Muchísimas gracias por acompañarnos en esta, la principal actividad académica del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología, agradecimientos también a los grupos de estudio, veo personal en formación, personal que ya ha terminado su formación, personal con interés en las enfermedades infecciosas y el día de hoy quisiera empezar recordándoles que el capítulo central va a ser anfitrión de varios eventos muy importantes durante este año para la agenda académica de las enfermedades infecciosas, les quiero recordar el Congreso de Virología Clínica a CINVIR, recuerden que es un evento de carácter regional que invita a expertos en virología clínica y en infectología de diferentes países de la región y toca temas de la virología clínica que se vuelven bastante relevantes y bastante interesantes en la actualidad. Este evento va a llevarse a cabo en la ciudad de Bogotá el 30 al 31 de mayo del 1 de junio, todos invitadísimos a participar, también recuerden en septiembre nuestro evento nacional del año, el encuentro de investigación en enfermedades infecciosas que va a ser llevado a cabo en la ciudad de Medellín, así que alisten sus pósters, alisten sus series de casos, alisten sus casos y controles, alisten sus experimentos clínicos, alisten sus revisiones sistemáticas para que podamos interactuar con investigación de muy alto nivel científico en Medellín hacia septiembre. Así que sin más preámbulos, muchísimas gracias por su asistencia, el día de hoy los acompañamos el equipo de infectología de la Fundación Clínica Shayo, el doctor Edwin Silva, médico infectólogo, jefe del departamento de infectología de la Fundación Clínica Shayo, el doctor Gerson Arias, médico internista infectólogo también del grupo de la Fundación Clínica Shayo de la Clínica Country y de la Clínica La Colina, y quien nos habla, Juan Pablo Osorio, médico internista infectólogo también de la Fundación Clínica Shayo, en estos momentos presidente del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología, así que sean todos bienvenidos a esta nuestra primera y muy polémica sesión sobre las guías de endocarditis infecciosa, tres cosas que sí, tres cosas que no, tres cosas que las guías no saben o no responden. Así que los dejo con el doctor Arias que nos va a hablar del primer tema, muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias por la asistencia a este evento. Bueno, entonces, empezamos. Bueno, entonces, a mí me tocó empezar con tres cosas que responde la guía 2023, 2023, la guía de la SS en endocarditis infecciosa, son básicamente tres cosas que quise traer, tres cosas puntuales que o se adicionaron o mejoraron en cuanto a su evidencia, sí, a su utilidad y que pues vale la pena tenerlas en cuenta, me parece a mí. La primera es el papel del PET scan, de hecho, no sé si saben, ahorita el 11 de marzo salió una guía de ITSA sobre precisamente la medicina nuclear en endocarditis, entonces de una vez fusioné esa guía y con la guía de endocarditis. Unas recomendaciones puntuales sobre la ecocardiografía, tanto transesopágica como transtorácica y las precisiones también en cuanto a manejo quirúrgico, pues lo de ACV y estas cosas que están un poquito mejor descritas en la nueva guía. Bueno, teniendo en cuenta, pues empezando con lo del PET scan, ¿cierto? Entonces recordemos que en las guías nuevas quedó muy claro, ¿sí se ve? Es el de arriba, ¿cierto? El de arriba creo que lo saca. O sea, aquí lo oprimí muchas veces. O si algo no oprimimos, ¿cierto? Es este, ¿cierto? No, no, pues no, si no, no, no hay lío. No, no, si no, pues no, no hay problema, bueno, no enredar. Ah, listo, entonces sí, es así, listo. Bueno, entonces ya sabemos que dentro de los criterios mayores aparece ya en medicina nuclear por el PET scan y el SPECT que ahorita les diré dos cosas que es un examen menor en cuanto a calidad y en cuanto a utilidad. Y en los criterios de Duke internacionales aparecen también en criterios menores cuando son hallazgos de una prueba que se haga antes de los tres meses de un postoperatorio. Eso no lo tiene la guía SC. El PET scan rápidamente, pues recordar que es una prueba de medicina nuclear donde se le adiciona un trazador que es un radiosótopo a la glucosa, el fluor 18. El paciente, pues después de una dieta cetogénica baja en grasa, se le hace la aplicación del radiosótopo que tiene que prepararse en muy poco tiempo porque tiene una vida muy corta. Se la administra y entra dentro del equipo de PET. Lo que hace el radiotrazador es que produce positrones que golpean los electrones del paciente, eso genera rayos gamma y la máquina de una forma tridimensional recupera la radioactividad. Y esto da una imagen como la de acá, pues una imagen en donde los tejidos donde hay mayor metabolismo y donde más se consume la glucosa, porque se unen a los receptores de glucosa, pues serán los sitios que en el caso que nos atañen a nosotros, que no es la oncología, tener relación con eventos infecciosos activos. Pero este examen sólo no es suficiente porque realmente no nos habla de anatomía sino de funcionalidad, luego se tiene que funcionar con una tomografía que está aquí a la derecha y por eso se llama PET-CT. El cerebro hay que hacer resonancia porque el cerebro consume mucha glucosa y es muy difícil de interpretar y el SPECT básicamente lo que hace es algo mucho menor, es con tecnecio, el equipo no tiene la capacidad. En 3D, digámoslo así, para hacer la imagen y pues requiere 24 horas, es un examen más complicado. Bueno, el PET, acá hay un ejemplo, en un paciente de 73 años que tiene una endocarditis por estafilo aureus, ¿para qué sirvió el PET? Para mostrar que el bolsillo de marcapasos está infectado, para mostrar que hay aquí un embolito, acá hay un embolo en el lóbulo inferior izquierdo. Para mostrar, aquí se alcanza a ver la válvula mitral que está comprometida, esos son como los cortes que muestran lo mismo. Aquí, la verdad yo no lo veo tan claramente pero se supone que aquí también parte del electrodo está brillando. Entonces, confirma un evento, pues una infección del bolsillo, en este caso sería una infección de CDB complicada con endocarditis de la válvula mitral. Entonces, tiene una utilidad bien interesante cuando otro tipo de imágenes convencionales no lo permiten ver. Esto de la guía, las fortalezas y las debilidades del PET scan, entonces como fortalezas pues tiene una alta sensibilidad para endocarditis de válvula protésica. Ahorita miramos una tabla con sensibilidad de especificidades pero realmente para válvula nativa la sensibilidad no es buena en el PET scan. Además de eso, pues permite también detectar complicaciones tanto perivalvulares como periprotésicas. Aquí hay una recomendación que ahorita miramos en donde podría servir en casos durosos para endocarditis de válvula nativa. También la extensión y algo muy interesante es que permite también evaluar la posibilidad de embolismos. Los embolismos más frecuentes son cerebro y vaso, entonces también nos permitirían evaluar esto. También en CED, pues lo hemos usado en dispositivos intracardíacos en Chayo varias veces, ha sido un examen bastante útil cuando tenemos duda de si el generador está por ejemplo infectado y hay que retirarlo a nosotros pacientes con alto riesgo quirúrgico. Y las debilidades es baja sensibilidad para las válvulas nativas, cuando son muy pequeñas las vegetaciones es posible que no se vean. Y otra cosa importante acá, bueno la nefrotoxicidad pero es cuando se hace con corangiotac, porque esto no es nefrotóxico el examen. Además de eso, esta partecita que habla de que se puede negativizar con antibióticos, eso no está muy claro. Hay estudios en los retrospectivos que muestran que podría afectarse más o menos entre un mes, más o menos un mes después de haber recibido antibióticos, otros dicen que unas dos semanas, pero realmente en esa parte podríamos decir que la guía no responde porque no hay claridad, pero se supone que debe hacerse lo más pronto posible para evitar que se pueda negativizar con antibióticos. En eso estamos, bueno y además de eso pues no lo dice el documento pero para Bogotá es muy difícil que se haga el PET scan, autorizarlo. Tenemos pacientes que duran semanas esperando que… o sea en la vida real si la institución no tiene PET scan, por ejemplo en Conti lo tenemos, en Chayo no lo hay, pero igual la autorización, etcétera, etcétera, puede hacer que esto también sea una limitante importante. Una debilidad que no depende del equipo sino de la parte de disponibilidad. Aquí en esta tabla se habla del análisis cuantitativo pero pues realmente lo que se está diciendo es que permite evaluar la parte anatómica de la válvula, por ejemplo si la infección está en el anillo o está en una de las válvulas o hojillas de la válvula, como dice acá, la estructura válvular. Entonces digamos que tiene la posibilidad de determinarnos más que solamente que sea una válvula comprometida, qué sitio de la válvula está afectada. También permite, como les decía, la posibilidad de embolismos y pues básicamente eso, aquí está una parte anatómica adicional. Entonces aquí está que puede el engrosamiento de una válvula cuando es grave, lo ve, la vegetación también, aunque esto pues con la tomografía mejora la parte anatómica. Lo de la derecha sí es muy técnico, digamos que no. Y la recomendación de la guía europea, sí, en cuanto al PET pues se resume en, digamos, la mejor evidencia estaría, PET scan en pacientes con, digamos, la posibilidad de una endocarditis válvula protésica para detectar lesiones valvulares. Esto obviamente ahorita miramos un algoritmo, pues esto es después de un ecocardiograma, claramente. Un PET scan podría considerarse en infecciones por dispositivos intracardíacos, cuando tenemos todavía la duda a pesar de las pruebas usuales, también en el algoritmo miramos eso pues mejor interpretado. Con resonancia, para ver la posibilidad de embolismo cerebral y pues se puede hacer también para embolismo esplénico, pero pues embolismo en cualquier sitio básicamente, son como las recomendaciones más fuertes. Y este es el documento nuevo, este es el del 11 de marzo, que es una guía que sacó ITSA, está publicado en Clinical Infectious Diseases, donde se habla de la utilidad del PET y como les digo, el PET, pero realmente lo que utilizamos acá es principalmente PET scan, recomendación de un consenso en endocarditis infecciosa. Se resume, lo resume a la izquierda, primero cositas importantes, pues que requiere una dieta especial, pues digamos que eso no sería tan grave en general. Tiene gran valor cuando viene después del ecocardiograma, o sea obviamente estas pruebas nunca van a reemplazar un ecocardiograma y eso lo miramos ahorita cuando hable del eco, pero esto básicamente va después de y puede ser, puede tener información aditiva. Como les decía, es mejor en las válvulas protésicas y en dispositivos más que en nativas y de la tabla a la derecha, pues digamos que no habría nada diferente a que pueda evaluar el riesgo en caso de que se requiera, por ejemplo, cirugía y las complicaciones a las que pueda llevar, dependiendo de la extensión de la infección. Y también es interesante porque puede excluir que en un paciente con un síndrome febril, donde se sospechaba que el problema era una endocarditis, pues el foco lo encontremos en otro sitio, eso también es interesante. En esta tabla están resumidas, esto es de la guía que las acabo de mostrar de ITSA, la evidencia, y si vemos las sensibilidades, miren que en válvula protésica estamos hablando de 86, 80, 74 y miren las sensibilidades para nativa. Esa es una revisión que se hizo con dos tipos de válvulas, pero pues esto es como lo más interesante para ver. Y en dispositivos, miren, endocarditis o infección del bolsillo, también tiene un rendimiento en general bueno, que hay unos datos no tan buenos, pero en general digamos que es como lo mejor. No les hablo de los dispositivos de asistencia porque pues no tengo ninguna experiencia en eso. Y ellos hacen en la guía unas recomendaciones que son A, M y R. A es que es apropiado utilizar el PET scan en los escenarios, M es que podría servir y R es que rara vez se utilizaría. Bueno, básicamente digamos que A, para el PET, aquí lo comparan con SPECT, pero para PET tenemos que A sería detección de complicaciones perivalvulares, cuando el ecocardiograma no es muy claro en, digamos, en evaluar si hay un obseso o no, la extensión de la infección, entonces digamos esto lo dejan como recomendado, cuando se debe clarificar la causa de una, pues una falla, una insuficiencia valvular, un escape overivalvular, entonces serviría con persistencia de bacteriemia, entonces un paciente por ejemplo que no aclara una bacteriemia por enterococoficalis o por estabilococosabres, por ejemplo, y existe este hallazgo y el eco no lo ha aclarado, pues también serviría, aquí están en cuanto a los casos posibles de endocarditis infecciosa, habría recomendación cuando tenemos bacteriemia por cojo granpositivos con eco negativo, con microorganismos típicos, que en cocos pues básicamente son los estafilococos y enterococos, también en casos de bacteriemia por cojo granpositivos con eco negativo, pero donde hay organismos atípicos, es decir que no hacen parte del grupo, del grupo de estafilococos de otro tipo que igual están asociados con endocarditis, pero no son según la guía los más frecuentes, microorganismos tipo, miren, los ASEC con eco negativo, todo esto viene que va con eco negativo, o sea claramente si yo tengo un ecocardiograma que no sé que tiene endocarditis y la endocarditis tiene tal complicación y tiene la vegetación así y ya sea, pues digamos que una prueba como esta no aportaría tanto en nuestro escenario clínico actual. Aquí no resumen, pero yo creo que eso es básicamente como lo que les acabo de decir la SAS. Bueno, esta es la tabla, el algoritmo de la guía, no la guía europea de endocarditis, sino la guía del dispositivo de la ITSA. Entonces miren, aquí me pareció bien bonito porque dice, si usted tiene sospecha de una endocarditis, bien sea válvula nativa, protésica o material protésico en general, aquí no sé, y después del ecotransofágico transtorácico tiene un diagnóstico definido y el paciente necesita cirugía urgente y ahora miramos cuándo es cirugía urgente, pues nada, el PET scan aquí no nos agregaría nada. Si el paciente está estable, dicen ellos en el escenario de Estados Unidos, que uno podría estatificar el riesgo del paciente con un PET, por ejemplo para buscar si ya hizo embolismos, se dice que el 40% de más de los pacientes con endocarditis pueden hacer embolismos silenciosos, por ejemplo el sistema nervioso. Entonces ellos dicen, uno podría mirar qué complicaciones potenciales tengan que yo no haya visto, digamos es un escenario ideal pero digamos no lo veo tan factible en nuestro medio, y bueno, antibiótico y cirugía. Cuando la endocarditis queda como posible y el riesgo, digamos la sospecha sigue siendo moderada de que tiene endocarditis, aquí el PET serviría también para evaluar qué tanto compromiso valvular tiene, si yo no lo pude aclarar bien por el ecocardiograma. Entonces en este escenario de aquí a la derecha de lo que estamos hablando es de infección metastásica, de sospecha de endocarditis que no la ha podido encontrar por ecocardiograma, cuando hay bajo riesgo y el eco es negativo, pues nada, ahí sí no hay nada que hacer. Y para dispositivos intracardíacos, aquí lo dividen según los hemocultivos, pero para resumir sigue siendo en los casos de duda, ecotransofágico negativo, sospecho, hago un PET scan, no sé todavía si el paciente tiene o no tiene endocarditis o compromiso de un cardiofibrilador, tiene estafilofocus aureus, tiene enterococoficalis por ejemplo, entonces siempre servirán en los escenarios para confirmar las dudas que tengamos, incluso como dice acá, de una infección que puede ser del bolsillo o puede ser de un de un electrodo. Y esta es la guía escardio, que también es muy resumida, donde el PET scan está en casos donde uno o repite el eco, por ejemplo los 5, 7 días porque no encontró endocarditis y la sospecha, o los hemocultivos por ejemplo, o son negativos con sospecha o son persistentemente positivos, ahí entraría el PET, también en pacientes con síntomas sugestivos de compromiso extracardíaco un paciente con embolismos por ejemplo, a vaso sin que ya no se encontrara endocarditis con una bacteria que usualmente causa endocarditis y pues básicamente esto están las dos para la protésica y para la válvula nativa, pero pues se resume en eso. Entonces las utilidades estarían pues básicamente para evaluar los casos en donde tengamos dudas por ecocardiograma no conclusivo, por hemocultivos persistentes o pacientes con síndrome febril con una válvula protésica por ejemplo, en donde no encontremos por otro método, la endocarditis, se dice que pueden dar pasos positivos hasta tres meses después de un procedimiento quirúrgico, de ahí pues es muy complicado saber cómo interpretarlo y nos toca mirar el resto de cosas, los hemocultivos y demás, volvimos a distancia, demuestra la extensión de la enfermedad, por ejemplo en CID y determina el abordaje quirúrgico con mayor precisión por la parte anatómica que puede ayudar a complementar con el ecocardiograma. Entonces ese sería el escenario del PET scan, a mí me parece que es un examen bastante útil y las guías pues digamos que también son racionales en cuanto a la utilidad, pero no lo tenemos disponible con tanta facilidad. En cuanto al ecocardiograma pues teniendo en cuenta que es el examen estándar, la primera línea para buscar vegetaciones, lesiones perivalvulares o abscesos, aquí que es importante que el decotranstorácico tiene sensibilidades variables entre 45 y 87% en válvula nativa, el transesofágico tiene más del 90% y en válvula protésica va hasta el 65% el ecotranstorácico y el transesofágico lo supera en este valor, digamos que tanto en válvula nativa como protésica tiene un mejor remunimiento el ecotransesofágico en general y para dispositivos intracardíacos si la idea es que lo mejor es utilizar un ecotransesofágico, es la mejor de las dos alternativas para evaluar bien los electrodos y el componente que pueda tener la meocarditis del electrodo. ¿Qué ve el ecocardiograma en endocarditis? Vegetaciones, toda la destrucción aquí valvular, eso es bien bonito esta revisión del primers de Nature en endocarditis, la perforación de la válvula, aneurisma de la válvula, abscesos, pseudoaneurismas, perdón acá, y fístulas intracardíacas, todo esto nos puede aportar un ecocardiograma en el diagnóstico de endocarditis. Las fortalezas como la tabla que les mostré la anterior, pues que en válvula nativa es muy buena para hacer todos los diagnósticos que vimos antes, es aceptable para válvula protésica, aunque mejor el transesofágico que el transtorácico y es una buena herramienta también para endocarditis asociada a dispositivos intracardíacos, también nos ayuda para el pronóstico, evaluar el riesgo de embolismo, por ejemplo, por el tamaño de la vegetación, se puede utilizar en pacientes incluso en estables, el transtorácico pues al lado de la cama del paciente, pues en la UCI podría eventualmente hacerse y permite también evaluar el seguimiento de la terapia antibiótica en algunos pacientes que no se han llevado a cirugía y que se está haciendo evaluación si requieren o no cirugía, entonces digamos que eso es como lo importante. Este documento no es guía, pero es bien, bien interesante, es una revisión de cardiólogos sobre el papel del ecocardiograma, cualquiera de los dos, en endocarditis, me gustó el algoritmo y es que dicen que los pacientes que tengan riesgo, pues que tengan endocarditis, perdón, pues en lo cotidio, lo que ya sabemos, el TIN del que vino a hablar de eso, el TIN de endocarditis, primero el transtorácico, y según el transtorácico, pues si no es diagnóstico, si se sospechan complicaciones, si hay alto riesgo, por ejemplo, estafilofocus aureus enterococo o infección fúgica, por ejemplo, cándida, que es la más frecuente, uno se iría al transtorácico para evaluar mejor este escenario, si el paciente va a ser llevado a cirugía, un transtorácico intraoperatorio también sirve para evaluar cómo quedó el encambio valvular, por ejemplo, en casos de estafilofocus aureus sin una causa, una fuente clara del origen de la bacteriemia o álvula protésica sin bacteriemia, pero con fiebre persistente, el transtorácico con una evidencia un poco menor, pero se sigue recomendando, son como los escenarios en donde el eco transtorácico tiene mayor utilidad y aquí pues meten el PET, pero pues ya hablamos que eso es para casos muy puntuales. El eco transtorácico transtorácico, se recomienda como primera línea, transtorácico en pacientes estables también sirve, ahora que también se va a hablar de lo de tratamiento oral, pues se supone que cuando uno va a pasar a un paciente de endovenoso oral, debe hacer un transtorácico para estar seguro de que no va a meter la pata. Y básicamente es eso, eso es como lo clave de la parte de cocardiograma que se pega por lo que ahorita vamos a hablar. Y para terminar, de la parte quirúrgica, qué cositas quería comentarles. Entonces, ¿cuáles son las tres razones principales por las que se opera un paciente con endocarditis? Por encima de todas las cosas, la falla cardíaca, y eso la guía lo deja muy claro, hay otros documentos también de cirugía cardiovascular que dicen lo mismo, la gran mayoría de los pacientes con endocarditis se operan por falla cardíaca. La infección no controlada, que ahorita les diré que es eso, o la prevención de embolismos sépticos, que también ahorita lo miraremos en un algoritmo. La falla cardíaca herida de endocarditis, se sabe que no va a mejorar si no se opera el paciente, y la sobrevida por manejo quirúrgico de la falla cardíaca puede aumentar, se dice que hasta un 20% más, pues la expectativa de una persona a un año. Se unen tres grupos, cirugía de emergencia, emergente me suena como raro, cirugía de emergencia, que son los primeros 24 horas de que el paciente ingrese, hay estafa ya cardíaca de nuevo, con una hija de 4, edema pulmonar, choque cardiogénico, los pacientes según la guía, y eso está muy bien, se deben operar lo más pronto posible. Cirugía urgente, igual es relativamente pronto, son 5 días, para mi hija 2 y 3, y vegetaciones grandes. Hay una cosa interesante, y es que la mayoría de pacientes van a embolizar el día que se diagnostican, o el día anterior a que se diagnosticaran, o los primeros días después del diagnóstico. Después de una semana va disminuyendo el riesgo de embolismo, entonces la idea es que eso también se haga de una forma más bien pronta. Y la cirugía emergente, es la que se realizará durante la hospitalización, y pues ya ahí se valora el riesgo quirúrgico, y otras cosas eventualmente para definirla con cirugía cardiovascular y cardiología, que es una infección no controlada dentro de los criterios de cirugía. Entonces pacientes que tengan infección persistente o sepsis, que quiere decir 7 o más días de fiebre, con hemocultivos de control positivo, no aclara la bacteriemia, recuerden que la endocarditis lo clásico es que la fiebre no mejore tan rápido como uno, dos o tres o cuatro días, entonces se dice que por lo menos una semana, esto ya hace pensar que el paciente va a requerir un manejo quirúrgico, obviamente con tratamiento antibiótico adecuado, que no sea esa la razón. El signo de infección local que no mejoren, las vegetaciones siguen aumentando de tamaño, empeora hasta un obseso, hace ese neurismo, o sea esto va empeorando poco a poco, a pesar de la terapia antibiótica, esos pacientes serán llevados a cirugía, e infecciones por microorganismos que la guía lo refiere como resistentes, son muy virulentos, son muy virulentos, ahí están los hongos, pues lo que más vemos es cándida, pero también aspergillus, histoplasma y todo, pero pues lo que más se ve es cándida, entrejoco, fechum, banco resistente, estafilococosal, metisino resistente, y los vacílogos negativos que no sirven secos, cerrati y pseudomenas, es lo que más se ha relacionado con virulencia, digámoslo así, pero pues cualquier otro gran negativo lo puede hacer, en el número nuevo de Nature Reviews of Microbiology, hay un review bonito sobre biopelícula en válvulas, en pseudomenas, es bien interesante como son complejas las biopelículas, si no se operan no se van a mejorar. Y cuando se hace la cirugía, entonces este me parece que es muy fácil, esto es como lo que le queda a uno claro, de cuándo operar, cuando es endocarditis izquierda, que es lo que más vemos, falla cardíaca, entonces choque cardiogénico, hemopulmonar, sí, emergencia, ya dijimos, ya sabemos que es emergencia, no, no está tan grave, pero tiene una tolerancia pobre, desde el punto de vista hemodinámico, urgente, tres a cinco días, y si no tiene nada de eso, un falla cardíaca, dicen que no urgente durante la hospitalización, pero teniendo en cuenta lo que la misma guía refiere, y es que la falla cardíaca puede terminar, eventualmente va a terminar en cirugía, pero lo dejan así como no urgente en un escenario sin eso y sin esto. Infección no controlada, ya saben qué es eso, cierto, abscesos y demás, urgente, si no tiene eso pero persiste la bacterianía, lo dejan como urgente con una evidencia 2A, me imagino que es más porque no hay realmente una evidencia fuerte que diga que deberían ser urgentes, pero para los infectólogos siempre será una gran preocupación que persista la bacteriana, sobre todo en el que no son muy virulentos, yo diría pues igual que aquí lo que hay que hacer es discutir como grupo, si el paciente se va a operar, no es eso, bacterias resistentes, no me quiero imaginar una bacteriana por un microorganismo KPC más MDM, por ejemplo, o un hongo que no sea candida, una candida auris, quisiera operarlo, pues no va a operarlo, yo no sé operar, pero que lo tomen lo más pronto que se pueda, afortunadamente no sé operar, y en protésica, cuando se hace Auro, siempre ponen ese Auro por la gran virulencia que tiene, su relación con todos estos desenlaces tan graves en endocarditis, urgente podría serlo, pero si no es nada de esto, sería como paciente con cirugía durante la hospitalización, alto riesgo de embolismo, ya aquí dejaron 10 milímetros, ya saben que todos son 10 milímetros, entonces vegetaciones de más de 10 milímetros, embolismo a pesar de terapia adecuada, urgente, si no, pero tiene más de 10 milímetros, y otra razón para operarlo, urgente, sigue nada de eso, más de 10 milímetros, y no hay evidencia de embolismo, entonces se dice que podría ser urgente, o hacer terapia antibiótica y observación de forma, digamos manejo conservador desde ese punto de vista, con control icocardiográfico, en los cultivos de control, y básicamente como con eso, y listo, en las complicaciones neurológicas, que hay que hacer para la cirugía, si el paciente tuvo un IT, se recomienda hacer el procedimiento, lo más pronto posible, sería una cirugía urgente, si tiene una CV asociada a falla cardíaca, infección no controlada, alto riesgo de embolismo, esto ya entraría prácticamente dentro de emergencia, hay que excluir que el paciente tenga coma o hemorragia cerebral, los tics les mostraré que por ejemplo, ahí entra el campo de, este paciente tiene pronóstico, tiene pronóstico neurológico, entonces hay que mirar eso, porque se excluyen pacientes en coma o con hemorragia, ellos irían, ahorita miramos a qué, hemorragia intracranial, esperar por lo menos un mes, con seguimiento clínico y imaginológico, sería eso, en hemorragia intracranial, con otra indicación de cirugía urgente o emergente, se puede operar, pero si hay buen pronóstico neurológico, si el paciente se considera por neurocirugía, neurología que el pronóstico es malo, pues estos pacientes no se podrían someter, además que ustedes saben que la cirugía per se, puede aumentar el riesgo de sangrados, es un escenario catastrófico, y entonces dice, cirugía en ACE, entonces que lo vea un neurólogo, un cirujano entre el grupo del tindo endocarditis, si hay un nivel de conciencia muy comprometido, manejo conservativo, manejo paliativo, conservador o paliativo, si hay una posibilidad discernible, de que el paciente tenga una calidad de vida residual aceptable, entonces si no lo tiene, paliativo, si sí la tiene, y tiene choque cardiogénico, se va de emergencia, si no tiene choque cardiogénico, pero tiene infección no controlada, falla cardíaca o alto riesgo de embolismo, dicen, evalúa el tipo de ACV, si la ACV es isquémico, es una cirugía urgente, los primeros cinco días, según dice la guía, si es hemorrágico, pues hay que evaluar características del paciente per se, que aumenten el riesgo de sangrado o no, digamos durante el periodo operatorio, y en esos casos, digamos que no tengan alto riesgo, podría evaluarse en las cuatro semanas, para que sea llevado a cirugía, ya dice que en lo posible, esa es como la claridad que ponen, que me parece chévere, en cuanto a ACV, en cirugía protésica, la cirugía recomendada, siempre, es para los pacientes que tienen, válvula protésica, tienen menos de seis meses de la válvula, o sea que es una, es una cirugía temprana, igual los cirujanos dicen que operar cirugías, operar válvulas recientemente colocadas, tiene más riesgo de incencia, pero también, son los que más se benefician, de recambio valvular, y yo he tenido pacientes que hacen endocarditis, dos en un año, de hecho dos en seis meses, por microorganismos diferentes, toca seguir cambiando esa válvula, en cirugía de endocarditis derecha, lo de la izquierda es lo que estaba, y lo de la derecha es como quedó, pero pues básicamente es, disfunción del ventrículo derecho, con un compromiso agudo, que no responde a diuréticos, pues bueno, eso es cirugía, vegetación persistente, con falla respiratoria, embolismo recurrentes pulmonares, más de 20 milímetros en una vegetación, que sea de la tricúspide, después de embolismo recurrente, o pacientes que tengan compromiso también, a nivel izquierdo, entonces digamos que esas son, las recomendaciones de los tres puntos grandes, que quería traerles, me parecieron que son como útiles, para tenerlas claras, porque cuando uno tiene pacientes con esto, hay ciertas cosas en los algoritmos, que voy a tener en la cabeza, y las conclusiones pues son muy corticas, porque ya se dijeron en la charla, no siempre es fácil el diagnóstico, cuando carita es infecciosa, por eso hay cosas como el PET scan, la inclusión del PET scan, ampliar las posibilidades de diagnóstico, tanto en válvulas, sobre todo protésica, como en cardiofibriladores, marcapasos y demás, el problema es que es costoso, y como les he contado, en la vida real, pues a veces no se logra, o se logra que se haga, a los dos, tres semanas o más, esto sigue siendo primera línea, el ecocardiograma, y es un complemento, en un documento que leí, los ecocardiografistas dicen, que los dos exámenes se hacen, digamos, uno nunca se debe saltar al transesofágico, porque el transesofágico ayuda, les ayuda en ciertas características, desde el punto de vista 3D, para mirar ciertos puntos de complicaciones, que el transesofágico podría no ver igual de bien, entonces digamos que van los dos, no hay idea, no es saltarse el transesofágico, y pues las guías de una visión más sencilla, de la parte quirúrgica, me parece que sí, dentro de lo que se sabe, pues los algoritmos son muy puntuales, en cuándo se opera, cuándo no, y según el riesgo de ACV, que era otra cosa que estaba como, como que cuándo, que 15 días y demás, pues también lo dejan más bien claro, y pues eso era todo lo que les traía el día de hoy, muchas gracias. Bueno, yo suscribo las conclusiones de Gerson, cuando lo invitan a uno a hablar mal de alguien, cada rato me invitan, y yo recuerdo hace como unos 5 años, me invitaron a hablar mal de la vancomicina, y yo no pude, yo no pude, yo hablé bien de la vancomicina, de lo cual me arrepiento, porque cuando a uno lo invitan a hablar mal, uno debe hablar mal, debe aprovechar, no mentiras, uno, de hecho la gente que enseña de feedback, uno siempre que va a dar feedback de algo, siempre hay que primero reconocerlo, bueno, bueno, el conflicto de intereses que tengo, el único para esta conferencia, es que trabajamos en un hospital que maneja endocarditis, cierto, y es uno de esos centros de referencia, lo que llamaría la guía un centro de válvulas, básicamente un centro especializado en el manejo de varios escenarios, de endocarditis, donde tenemos todo lo que uno puede llegar a requerir para manejar la endocarditis, excepto un PDS-CAN, desafortunadamente pues la situación del sistema financiero, del sistema de salud, la situación financiera del sistema de salud, ha impreso unas exigencias a los hospitales, y muchos de esos planes, de esos sueños, están esperando mejores tiempos, mejores vientos, entonces, les decía que uno debe siempre empezar por lo bueno, y lo bueno de estas guías es, son muchas cosas, nosotros al trabajar en un hospital cardiovascular, siempre hemos sido fans de las guías de la sociedad europea, son básicamente unas guías bonitas, o sea, ustedes siempre las ven, y de hecho, la forma como clasifican la evidencia es muy clara, el código de colores, el semáforo ayuda, las tablas, las recomendaciones, ahora mejoradas con estos espectaculares gráficos, pero bueno, lo de menos son los muñecos, lo más importante es lo tan impresionante que está ahí contemplado, en esas recomendaciones y en ese flujo de trabajo, por ejemplo esto, la evidencia tan importante que hay, de manejar la endocarditis con un equipo multidisciplinario, y no sólo eso, es decir, le facilita el trabajo al clínico, porque, y suscribo lo que dice Gerson, son muy claras en términos de la gestión, por ejemplo, de la prevención de la endocarditis, y además claras y pragmáticas, no se meten, lo segundo, muy claras en la gestión diagnóstica, muy claro cuándo hacer las imágenes diagnósticas, por qué son complementarias y no excluyentes, muy claro en el manejo y en el flujo de trabajo, y cómo se tienen que comunicar los diferentes niveles de complejidad, en la atención clínica de los pacientes, muy claras las responsabilidades de los equipos, muy claro, por ejemplo, toda la ruta de atención y plantea, incluso al final, es tan bonita la guía que lo lleva usted sin echar mucha carreta, lo lleva usted punto por punto, le demuestra, le muestra tan, y al final de todo, le muestra los mensajes claves, y todavía le da como aquellos vacíos de evidencia, e incluso al final le resume la tabla de recomendaciones, o sea es una fantasía de guía, hablar mal de esta guía es una canallada, entonces, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con entusiasmo, lo vamos a hacer con… empezamos por esto, bueno, fíjense esta cosa tan interesante que dice acá, dentro de los muchos mensajes claves, los aminoglucosios no son recomendables, pero mentira, yo no estoy siendo sarcástico, las guías son una fantasía, de verdad, son muy buenas, siempre las hemos admirado, pero tienen tres lunares a mi modo de ver, tres lunarcillos, o tal vez la verdad es un solo lunar que se expresa de muchas maneras, y que valdría la pena que nosotros tuviéramos la oportunidad de dar este mensaje, y quizás, no, no solo nosotros, ya lo hemos dado mucha gente y lo ha dado, entonces retomo, los aminoglucosios no son recomendados en la endocarditis de válvula nativa estafilocóxica, bueno, esto realmente fue una patraseada, a raíz de la evidencia, pero de dónde viene la evidencia de uso de aminoglucosios en endocarditis, estudios in vitro de los años 70, que señalaban precisamente que, incluso en esa época los streptococos, al enterococcus fecalis se le llamaba streptococcus fecalis, y entonces la evidencia de los modelos in vitro mostraba, uno de estos streptococos no es como los otros, es diferente, y entonces mostraban esa evidencia que había un grupo de streptococos que eran tolerantes a la acción de los betalactámicos, y que en vitro y en modelos animales se podría corregir ese fenómeno de tolerancia a los betalactámicos con la adición de aminoglucosios, y ahí viene la clásica recomendación de la adición de gentamicina a la ampicilina o a la moxicilina endovenosa, pero sin embargo, luego viene una cascada de eventos que yo no voy a poder explicarles del todo hoy, porque eso sería casi como para, no sé, un documental, no sé, podría ser, si podríamos hacerlo en YouTube, o sea, como una serie, ¿cómo es la desgracia de los aminoglucosios en la endocarditis? ¿por qué terminaron contaminando todo? Es como si alguien entra a una fiesta con el zapato cagado, y entonces, luego todo el mundo está oliendo mal, no sé, se contagia una cosa que no debió haber pasado, bueno, estamos limpiando el piso, entonces, recién, recién ya, pues esto se patracionó, es clarísimo, hay una serie de evidencia, pues contundente, que la adición de aminoglucosios en el manejo de las bacterias por estafarios, y de las endocarditis por estafarios, no beneficia a los pacientes, no mejora ningún desenlace clínico, no mejora nada, lo único que hace es tirarse los riñones y por ahí incrementar la mortalidad, entonces, interesante, pero yo digo, y bueno, ¿por qué son tan tímidos? ¿por qué no avanzan a limpiar el resto de la habitación? Ahora, fíjate, esto también, rifampicina debería ser usada, solamente obviamente cuando hay material protésico, y hacen esta aclaración después de tres a cinco días, ahorita me voy a referir a ello. Ahora, gaps, entonces, fíjate, aquí está todo esto señalado, para decir, no sabemos, no sabemos, no sabemos, no se sabe, no se sabe, no se sabe, y de hecho, quiero mostrar esto, se requieren experimentos clínicos aleatorizados, cabeza a cabeza, que comparen las diferentes opciones de antidótico para saber cuál es la mejor en términos de eficacia y toxicidad, y ponen de ejemplo a los aminoglucosios, entonces uno dice, bueno, si los infectólogos se han sido invitados a esta guía, uno dice, bueno, una terapia tan tóxica, tan, es decir, tan cuestionada, y reconocemos que no hay evidencia de buena calidad, entonces, ¿cómo redactarían los infectólogos una recomendación de la guía? diría más o menos, bueno, opinión personal, oiga, me estoy fatigando con la tapa bocas, no es que estemos en pandemia, este video es del 2024, es que estoy con un resfriado, entonces, se recomienda, yo la diría así, a la usanza, a propósito, a la usanza de cualquier consenso de infectólogos, se recomienda que el uso de aminoglucosios en el tratamiento de la endocarditis infecciosa sea restringido a pacientes que se reclutan en experimentos clínicos controlados, o a pacientes con opciones limitadas de tratamiento, yo por qué carajos tengo que ofrecerle a mis pacientes algo que es tóxico si hay mejores alternativas, es decir, si hay alternativas, menos tóxicas, más seguras, eventualmente más efectivas, y si tienes muchas dudas, tu gentaminicinofilia, es decir, no puedes vivir sin la gentamicina, entonces, pues bueno, recluta pacientes en un experimento, eso sí, haz un buen consentimiento informado, explícale al paciente, cómo es la vuelta, ten buenas pólizas, etcétera, y evaluemos qué pasa, qué le pasa a los pacientes, ahora, sin embargo, a pesar de esa aparente contradicción, pues la guía es un calco de las guías, por 30, 40 años, ¿sí? Entonces, gentamicina, bueno, ahora, reconocemos aquí, por ejemplo, cambiaron un poquito las guías en términos, antes al menos eran un poquito las de los 2015 más organizadas que le daban a usted los estreptococos, los sensibles, es decir, con una miga penicilina menor o igual a 0.125, y a partir de 0.25, pues los que son intermedios hasta 0, hasta 2 microgramos mililitros, pero bueno, ahí están igual las categorías, entonces usted a un estreptococos sensible, ¿usted qué le pone? Le pone penicilina, moxio, seftracciona, lo mismo en población pediátrica, pero si usted quisiera acortar, esto es además un estudio de los años 90, 99, Sexton, el autor, está en clinical infections disease, ahorita lo vamos a ver, compararon la monoterapia con betalactámico, con una terapia corta de 14 días del betalactámico más el aminolucosio, y pues sí, les fue igual, y de pronto hay gente joven, chévere, que tiene riñones bacanos, pues los 14 días están bien y, no sé, digamos, si uno tiene la vida loca, ¿no? o sea, doctor, es que viajo en dos semanas a, no sé, a Ciudad del Cabo, están allá reunidos los neumococólogos, tengo que ir al Congreso Mundial de Neumococos y, póngame rápido esa gente, no sé, yo, hoy en día, al menos nosotros en la población que nosotros tenemos, una población envejecida, llena de enfermedades, uno le dice, venga viejo, no usted, deje el afán, deje el afán de lado, yo no tengo ningún afán de ponerle a usted, la última vez que pusimos con Juan Pablo una aminoblucosio en endocarditis, y lo recuerdo perfectamente, fue hace seis años, la paciente se murió, con una lesión renal, y un maquinazo, y una catástrofe que nos echó, empezó a echar de atrás, entonces, no, yo no sé, nuestros pacientes no son, al menos los míos, no sé si los tuyos, de pronto, pero los míos para aminoblucosio, no los veo, ahora, esto es por ejemplo en pacientes alérgicos a los betalactámicos, que eso es otra desgracia, cierto, clásica, pacientes alérgicos a los betalactámicos, siempre le ponen, cierto, peores cositas, entonces, pero bueno, está, afortunadamente está la banco, afortunadamente está la banco, y uno dice, bueno, y si uno le puede poner banco, y además la podemos optimizar, la podemos poner infusión, yo estoy mucho más tranquilo, o sea, si esa es la opción, yo estaría muchísimo más tranquilo de poner banco micina, si es que le tengo tanto miedo a los estreptococos, o sea, tanto, tanto miedo, bueno, yo le pongo, y eso a un estreptococo, una mica alta, ¿no?, le pongo banco en una infusión continua, y estoy seguro que se pase, hoy, hoy, hoy tenemos un paciente con la endocarditis, acaba de salir de la lesión renal, del maquinazo, y es un enterococos fission, sensible a banco, ¿con qué lo tengo?, con infusión de banco micina, ¿y cómo va el riñón?, les mando saludos, está muy bien, o sea, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la paranoia?, o sea, yo, ahora, claro, si yo pensara con el formato de la guía, no, eso es banco magenta, yo, ¿por qué le tengo que poner genta?, ¿por qué?, va bien con banco, ahora, y aquí, si la miga está incrementada, entonces, si lo meten a usted en una camisa de fuerza, que sí o sí tiene que agregar genta micina, ¿dónde está la evidencia de eso?, los desafío a que la busquen, ¿sí?, ¿dónde está la evidencia de que esos estreptococos requieren genta micina, o que yo no tengo una mejor alternativa para eso?, entonces, de hecho, lo que dice aquí la guía es que el uso empírico de aminoglucosios, perdón, de las terapias ahorradoras de aminoglucosios, no ha sido extensamente estudiado, no, venga, viejos, pónganse serios, lo que no ha sido extensamente estudiado es la adición de aminoglucosios en endocarditis, porque cuando uno va y mira por ejemplo esto, bellísimo estudio del año 95, sugirió, esto cuando uno le enseñaba, ¿no?, las cefalosporinas en enterococos, eso como así, ¿cierto?, pero vuelvo a tomar aire, entonces, eso como ¿por qué?, y claro, la tan elegante demostración hoy de fenómeno de saturación de PDP, es PDP4, PDP5, por la aminopenicilina más PDP2, PDP3 por la oximino, cefalosporina, y genera un efecto, porque además todas las PDP las expresa constitutivamente en enterococos, entonces se genera un efecto sinérgico, pues, súper potente, pero luego, bueno, esto empezar, yo solo traigo el estudio más citado, que es este, este estudio abierto de Nuria Fernández y algo, y hay que reconocer en esto la escuela de enfermedades infecciosas en España, que mostró esto con toda claridad, es decir, dieron el paso adelante, generar una cultura de atención en torno a esto, y además un montón de papers, de esto sí hay evidencia, de las terapias que ahorran aminoblucosios, de lo que no hay evidencia, es de dónde sacaron lo de los aminoblucosios, de dónde están los estudios cabeza a cabeza, ellos mismos lo dijeron, no están, y claro, tampoco hay experimentos clínicos de esto, pero al menos hay estudios, cortes, con controles históricos, o sea, al menos estudios comparativos, y hay una línea de evidencia muy seria, de hecho ya ni siquiera nos estamos preguntando si eso es bueno, nos estamos preguntando si podemos dar menos, cuatro versus seis, de pronto para aquel muchacho que va para la ciudad del cabo, entonces le podemos darse triaxona ampicilina o amoxicilina eventualmente, por menos tiempo, porque esto también se ha criticado, no, es que con la otra sí toca seis semanas, en cambio uno con aminoblucosios son dos semanas y pasa a la vía oral, bueno, es un caballito de la talla que lo veo muy defectuoso, y ¿cuál es el manejo del enterococo con alto nivel de resistencia a los aminoblucosios? pues la terapia que no se le usa aminoblucosios, o sea, si el peor, ahora, y cuando yo tengo enterococo fission, yo qué pongo, pues banco-genta, es una combinación demasiado tóxica, yo por qué más bien no pienso que si al enterococo resistente a banco, le pongo otras cosas tan bonitas, y además ahí están un poquito desorganizadas, un algoritmo de manejo del enterococo resistente a la banco, hombre, tal vez uno no recomendaría esta tabla, más bien recomendaría alguno de los papers del doctor Arias, del doctor César Arias, muy organizado, oiga, ¿qué se le hace acá? ¿qué se le hace acá? entonces uno dice, bueno, yo por qué va a tener que, si al que es altamente resistente a la banco, yo le pongo unas alternativas súper chéveres, por ejemplo, una combinación de apto, ceftarolina, ampicilina, altas dosis, ¿por qué tendría que poner banco-genta en el sensible? o sea, no entiendo el racional de eso, y probablemente tenemos que explorar mejores alternativas, claro, hay vacíos de la evidencia, pero lo que pasa es que nosotros no podemos rellenar, cada vez que hay un vacío, pongas en camisina, o sea, cada hueco de la evidencia, es gentamiciana, no, eso no es serio, ¿sí? bueno, mentiras, estoy un poquito exaltado, de pronto sea serio, bueno, no sé, no, a mí no me parece chévere, es lo que ha pasado, bueno, de hecho esto le llamó la atención hace más de una década a Leonard Levibovici, el famoso investigador israelí, y se puso a hacer un, el man que hace metanálisis, para los que no lo conocen, entonces hizo un metanálisis del tema, había poquitos estudios, pero dijo, oiga, la adición de aminolucosidos no solo no sirve, pareciera que ponerlos, incrementa la mortalidad, o lo que es lo mismo, la monoterapia pareciera que hay una tendencia muy fuerte, a salvar vidas, ¿sí? no les traje sino esta gráfica, pero tenía más gráficas y otras casi en el palo, o sea, casi en el palo, de que los aminolucosidos matan, ahora, con poquitos estudios, pero entonces se pega esta frase, dice, dado, como cuando uno dice, si mi papá llegara con una endocarditis, por un esteptococo, dado el potencial de mostrar los aminolucosidos para causar efectos secundarios en pacientes con endocarditis, y la falta de evidencia convincente de su eficacia, elegiría para mis pacientes, cualquier opción que esté dentro de los límites aceptados, incluso acepto la evidencia de libros de texto, fíjense esto, pero esto no lo dice cualquier persona, o sea, lo dice uno de los investigadores de enfermedad infecciosa más importantes del mundo, aceptaría la evidencia de libros de texto, o aquí solo le faltó escribir, o el sentido común, y que no incluya un aminoglucosido, ¿sí? y que no incluyan un aminoglucosido, bueno, ya me los tiré, ¿no? pero no fui yo, fue el doctor Leibovici el que me inspiró, un saludo a él, me enterasó, entonces, ahora, el rollo es un poco más largo, porque yo los reteno, díganme dónde está la evidencia, no, eso es, no les digo, eso va para un documental, hay mucha cosa, echemos un pequeño resumen con faltantes, hay faltantes, pero rápido, el uso de aminoglucosido se sustentó en datos in vitro de los años 70, en vivo en animales, la tolerancia a los betalactámicos en los enterococos fue extrapolada, a los estreptococos, cuando los estreptococos no son tolerantes a los betalactámicos, el fenómeno de tolerancia a los estreptococos orales, a los betalactámicos sucede en menos o en alrededor del 10% de los estreptococos, evidencia muestra que cuando uno tiene estreptococos, de hecho, cuando le agrega usted la aminoglucosido para corregir el problema, no se ha demostrado que eso corrija el problema, pero igual es un fenómeno marginal en estreptococos, en estreptococos orales, en endocarditis tenemos el problema de que entre el 30 y el 50% de los pacientes ya tienen lesión renal, es decir, si es una endocarditis aguda, pues hombre, todas las complicaciones inmunológicas que ya tienen nefritis, y si es aguda, pues la sepsis, la edad, las enfermedades de base, la diabetes, la hipertensión, es decir, el 30 al 50% de los pacientes tienen lesión renal, yo por qué tengo que usar en ese escenario una vaina que daña pacientes, y adicionalmente, esto está empeorando, o sea, cada vez es más frecuente, o sea, es decir, los pacientes de antes tenían mejores riñones, ahora las endocarditis son más añejas, pacientes en población más añeja, y adicionalmente, si usted hace nefrotoxicidad, o hace un Akin, pues no nefrotoxicidad, usted hace un Akin que es multifactorial, ¿cierto?, una lesión renal aguda, usted se le incrementa la mortalidad de endocarditis por 5 veces, o sea, realmente, así como nos pasó, se nos murió, y póngale el maquinazo a ver y todo, no, la evidencia desmontó recomendaciones en estafarios por inconveniente, ¿por qué no desmarañamos, desemadejamos la línea de evidencia? los estudios observacionales más contemporáneos no han demostrado beneficio a la asociación de aminolucosidos en la endocarditis por estreptococos, no impactan la mortalidad, hay varios estudios que muestran que adicionar, no, no, no agrega, la evidencia inicial de terapia de combinación en enterococos nunca provino de estudios clínicos, de hecho, la de enterococos nunca provino de estudios clínicos comparado cabeza a cabeza, ahora, yo no me atrevería a desafiar, pero, pero es decir, yo tengo una terapia equivalente que es la combinación de betalactámicos, o sea, ¿para qué voy a usar eso? y la evidencia de agregar aminolucosidos a los estreptos con mix elevadas tampoco existe, nunca existió, o al menos no de buena calidad, porque de pronto mañana empiezan por YouTube a poner comentarios en el link, aquí está, toma tu paper, puede pasar, no puede pasar, a todos los haters, no, a todos, esto, bienvenidos, bienvenidos, sí, la evidencia no es buena, sí, no es buena, ahora, incluso, esa es la que le decía, el de Daniel Sexton del 98, ceftiaxona una vez al día por cuatro semanas versus dos semanas de ceftiaxona a genta, ese es el estudio, y por eso la recomendación de que o ponga dos semanas con genta, pero eso es para streptococos en sí, no hay más, no hay más, es que, a ver, ¿quién va a patrocinar un experimento clínico de gentamicina? ¿quién? o sea, ¿a quién le interesa eso? Bueno, ahora, ¿existe alguna situación en la que usted usaría los aminolucosidos? De pronto, ¿no? ¿en Bartonella? No sé, en el rescate, porque pues probablemente hay otras, o sea, pero ¿existe alguna situación en la que la evidencia sea suficiente, para evitar, o sea, para usar los aminolucosidos? La respuesta, la mejor respuesta que yo encontré, pues viene de un autor mexicano, que en una canción dice, pero ¿qué necesidad? ¿para qué tanto problema? Claro, esto es un himno, ¿no? Pero, pero en serio, en serio, en serio, no, no hay necesidad, bueno, segundo punto, no, no me voy a despachar más con los aminolucosidos, voy a tomar aire de nuevo, perdón, esto está en una de las notas a pie de página de la tabla de estafilococcus, entonces dice que la vancomicina debe ajustarse por niveles valle, niveles valle de 10 a 15 miligramos, les alcanzaba una preosis de un nivel valle, primero nunca fue 10, 15, fue más de 15, y segundo, bueno, y luego, mejor dicho, lean esa recomendación, yo no sé, yo no la entendí, no la entendí, no está como una cosa que diga ahí, ustedes ven ahí 400 a 600 de ausémica, no está en eso, no, no está, conclusión, ¿qué usa uno de esto? Pues, no sé, no invitaron a los infectólogos a la guía, no los invitaron, de hecho, 70 años y no hemos aprendido a usar la vancomicina, con toda la evidencia, cada vez más evidencia del uso de la vancomicina, no hemos aprendido a usar la vancomicina, de hecho, una breve historia al respecto, ni siquiera los más expertos, o sea, después de 50 años, de uso de la vancomicina, el profesor Michael Ryback, que es una autoridad mundial, o sea, impresionante, saca las guías del 2009, y ahí sale ese entuerto de los niveles valle, mayores de 15, de hecho, eso fue una recomendación de expertos, o sea, eso fue, en serio, la evidencia, que sustentó, es decir, la recomendación de la guía no tenía evidencia para soportarse, entonces, una discípula del profesor Ryback, que es Ravina Kullar, se monta este estudio, en el que hace un análisis para decir, sí, oiga, cuando los pacientes tienen niveles valle de menos de 15, les va peor, son predictores de fracaso, y no parecía tener nada que ver con la nefrotoxicidad, al menos entre 15 y 20, por encima de 20, sí, se tiraba riñones, entonces, entre 15 y 20, es una ventana chévere, y se convirtió en un subrogado de la UCMIC, no que el profesor Ryback no supiera que la UCMIC era, porque pues, eso ya se sabía, entonces, claro, hicieron un análisis, un modelamiento matemático, para decir que sí, una UCMIC de más de 421, era un predictor de éxito terapéutico, pero usted podía tomar como un marcador subrogado los niveles valle, ese estudio de Ravina Kullar, viene a salir en el 2011, para dar licencia, a esa recomendación de la guía, sin embargo, a lo largo de la década que siguió la guía del 2009, empezó a demostrarse que, los niveles valle de vancomicina, se asociaban a nefrotoxicidad, gestionar el uso de vancomicina, con una ventana terapéutica, de niveles valle entre 15 y 20 microgramos por mil litro, se asoció a una mortal, a una, perdón, a una nefrotoxicidad del 25%, comparado con pacientes que tenían niveles valle menores, entonces uno dice, no, entonces, algunos al ver esto decían, no la vancomicina, wrecking for vancomizing, o sea, así eran los titulares en esa época, incluso un stand de banco muere, banco no, en fin, en las guías, en alguna ID Week, la doctora Sara Cosgrove se enfrentó, a quién, no me acuerdo, a alguno, y era el tema de si la vancomicina iba a morir, porque claro, parecía sugerir que esto no tiene ventana terapéutica, hasta que alguien muy lúcido, lúcido, el profesor Michael Nelly, saca un modelo de Monte Carlo, para decir, oiga, pígensela, los, mejor dicho, subestimamos el AUC, mejor dicho, desenmascaró el problema, los niveles valle, entre 15 y 20, tienden a subestimar el AUC, es decir, o sobreestima más bien, es decir, como lo digo, los pacientes que tienen un nivel valle entre 15 y 20, van a tener AUC mix eventualmente por encima de 600, y como dijo el autor mexicano, pero qué necesidad, entonces, y claro, entonces dice, básicamente, lo que mostró este estudio fue, estamos sobredosificando los pacientes, conclusión, claro, estas, por eso es que están dando nefrotoxicidad, y básicamente las guías, incluso hay algún estudio que mostró que las, la adherencia a las recomendaciones de la guía, no alteró los desenlaces de los pacientes, es decir, si uno se adhería a las guías del 2009, borraba con el codo lo que hacía con la mano, ¿sí? porque ustedes saben que la nefrotoxicidad incrementa la mortalidad, entonces, si usted optimiza para mejorar los desenlaces, pero con la nefrotoxicidad se los tira, pues, ¿qué está haciendo? efecto neto, suma cero, no está haciendo nada, y además, pues, esto ya se sabía desde el 2004, por eso les decía, no que el profesor Rayback no supiera esto, este es el estudio fundacional de Pamela Moyes-Brother, que demostró que un ausemic por encima de 400 es predictor de eficacia, y de hecho, por eso, la guía del 2019, también dirigida de nuevo por Michael Rayback, viene a hacer la corrección, o sea, una década de evidencia, para mostrar que la ventana terapéutica no puede ser reemplazada, tiene que ser ausemic, el predictor, de hecho, pues, hay un modelo bayesiano para hacerlo, y entonces, usted puede tener eso por un método bayesiano, o por lo que sea, puede hacer, es que es muy fácil además calcular eso, pero bueno, eso no es motivo de hoy, entre 400 y 600, se puede realizar la estimación con realización de dos niveles, un Cmax, un Cmin, recomendación 1B, no se recomienda, no se recomienda continuar con esto de los niveles bayes, y para la mayoría de instituciones, pues, la MIG 90 del estafilococcus, de la corte de estafilococcus aureus, estará en uno, claro, si usted tiene una MIG de dos, en un estafilococo, pues, la banco, pues ya probablemente no le va a servir, va a ser muy difícil, sin embargo, CLC y UCAS no han revisado ese punto de corte, todavía sigue siendo sensible en dos, pero uno no lo usaría, ahora, uno dice, pero cuando se le ha parecido a usted un estafilococcus a una MIG de dos, lo atraca, o sea, no, no, eso es un evento, un evento raro, eso es un evento raro, bueno, y tercer punto, tercer punto, entonces, entonces esto lleva a que la guía, cuando por ejemplo a estas recomendaciones de terapia empírica, eso se vuelve muy raras, entonces, ahí es cuando uno entiende y nosotros miramos Bisco, ¿no?, el médico de urgencias, ¿no?, llegó una endocarditis de la lápula protésica, y uno llega y ya está con banco, gente, rifampicina, y es una endocarditis temprana, sí, y entonces, ¿cómo le están cubriendo las eudomonas?, porque que yo sepa la gentamicina no es una terapia antiseudomonas, pero claro, como esto, es decir, si me se la pillan, o sea, uno dice, ¿no fueron los infectólogos a la guía?, ¿sí?, CLC y acaba de mostrar, gentamicina, ya no es una terapia antiseudomónica, no lo es, pero la gentamicinofilia de la guía, hace que usted pretenda que cuando usted pone banco adapto, banco adapto, más gentamicina, más rifampicina, usted está bien, y claro, también quisiera, era el tercer punto hablar de la rifampicina, pero yo dije, voy a llegar mal de tiempo ahorita, porque uno dice, bueno, primero, si le pongo rifampicina estando bacteriámico, la evidencia muestra claramente que va a ser resistencia, y para cuando usted la puede poner, que después del quinto día, no la pongan urgencias, porque tiene una válvula protésica, usted para ese momento no debe haber definido si va a quitar esa válvula, o sea, como porque la puso, para agregarle toxicidad, además a las dosis que se usan, no sé, no entiendo, o sea, yo no entiendo esto, no lo entiendo, y pues uno quisiera ver una guía, sí, ¿en qué escenarios uno necesitaría ver la rifampicina? Yo quedo con toda la evidencia terapéutica de la guía, como con mucha desazón, muchos vacíos, uno quisiera ver, es decir, yo me pongo a pensar, ¿cómo sería esta guía si invitaran, no sé, a César Arias? O sea, una cosa, wow, ¿cómo quedaría la guía si invitaran al doctor César Arias a hacer la parte de terapia antimicrobiana, o al doctor, no sé, a Sebastián Banjao, a tantas autoridades, es que tenemos en la comunidad de práctica las enfermedades infecciosas en el mundo, y que saben tanto del estafilococo, tanto del enterococo, y que pudieran precisar, claro, que carecemos de evidencia de calidad, sí, mucha, o sea, es un desastre, ¿para qué es un desastre? Pero al menos no lo complemente ese desastre tirándose los riñones de sus pacientes, es decir, no llene cada sido la evidencia con gentamicina, entonces, esto, es el mensaje central, ¿cierto? pero también se necesita, para ser guías, también se requiere un equipo multidisciplinario, o sea, usted no, la guía es fantástica, en serio, da un marco operativo espectacular, de todo lo que es la endocarditis, es de verdad, es deleitosa de leer, es una maravilla, el lunar es la terapia antibiótica para mí, no sé si los electrofisiólogos también digan lo mismo de su pedazo, ¿no? o los hermanos también, no, 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 yo no sé, en el resto me parece fantástica, da, armoniza, sobre todo lo más importante, es que da un mensaje tan bonito y tan importante esta guía, por ejemplo, el tema de las pruebas diagnósticas, de la prevención, o sea, es una guía, la verdad, es una guía magnífica, magnífica, pero cometieron el error de, de pues no hacerla de manera multidisciplinaria, no involucrar, de pronto involucrar, no sé, no sé cuántos, uno, dos infectólogos, uno, ok, pero, pero bueno, un infectólogo que va a decir, Edwin, ¿tú qué opinas de, no sé, no, esto requiere de liberación, debate, entonces, por supuesto, que ese es el principal, creo yo, lunar que tienen las guías, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer una pausa, para, ah, ¿no es necesario hacer la pausa? No, van a seguir. Sonia, ¿sí dijo que sí, que no hay problema? Pero entonces, no se les olvide visitar la muestra comercial, paréntesis, sí, porque pues obviamente, esto se lo patrocina alguien, espero que no sean los de la gentamicina, pero, esto, gracias. Muchas gracias, profe. Bien, siguiendo con el tema y para terminar de contar esta historia, pues, tres cosas que sí, tres cosas que no, vamos a hablar de tres cosas que la guía no sabe o no responde, pues, para esto, no hay ningún conflicto de interés y quiero empezar por el final, y es resumir, spoiler alert, que tres cosas nos parece que las guías, o al menos me parece desde el punto de vista personal, no tienen respuesta en la guía. Lo primero, es que, a pesar de toda la evidencia, de todo el interés, de la importancia, de el paso a vía oral, yo creo que la guía no nos dice cómo pasar a vía oral, ya les voy a mostrar por qué. Lo segundo, es la interconsulta de todos los días, se solicita interconsulta, infectología, para decir, fecha, hora, fase lunar, dirección de la camilla, nombre del auxiliar, para el momento específico del reimplante del marcapasos que estaba infectado. Entonces, tampoco la guía da la respuesta, pero les voy a contar que no es agrede, es decir, es porque la evidencia es más bien floja. Y lo tercero, es que, las guías pasan, y es como que, pasaron, dijeron algo y ya, se pueden hacer estudios de metagenómica, y eso con qué se come, cuando se pide, eso es en sangre, eso es en la válvula, qué voy a encontrar allá. Así que, al final, vamos a hablar un poquito de ómicas, pues que es uno de los temas favoritos, del equipo, tenemos una línea de investigación en eso en la fundación, y queremos contarles un poquito, de que esto está cada vez más cerca. Así que, vamos a empezar, con, los 10, las 10 reglas de oro, los 10 mandamientos, los 10 cañonazos, como quieran, del uso óptimo de antibióticos, en el escenario hospitalario, les recomiendo este documento, este documento es interesante, porque lo lideran cirujanos, sí, cirujanos generales, sí, cirujanos de los del abdomen, sí, pero pues participan infectólogos, de diferentes lugares del mundo, interesante, el profe Reyo, el doctor Bassetti, etcétera, y, dan como estas 10 reglas de oro, para el uso de antibióticos, en el escenario hospitalario, lo primero, es, promueva, las prácticas de prevención, y control de infecciones, es fundamental, no se nos puede olvidar, que esto no es, un paciente, un tratamiento de antibiótico, un cultivo positivo, esto tiene un impacto, sobre el hospital, tiene un impacto, sobre las otras personas, y por eso es importante, reforzar esas prácticas, de prevención, y control de infecciones, lo segundo, prescriba los antibióticos, sólo cuando verdaderamente, se necesiten, esto se alinea, con esta estrategia, a ver, de OMS, que les recomiendo, por favor, búsquenla, tiene un texto precioso, no sólo de la clasificación, de los antimicrobianos, sino de algunas recomendaciones, muy sencillas, en la atención primaria, que aplican a cualquier escenario, de práctica, y, nos da, alguna orientación, de cómo usar, de manera óptima, los antibióticos, tercer y cuarto mandamiento, dando la mano, prescribir, los antibióticos, apropiados, al momento apropiado, y administrarlos, a la dosis apropiada, y por la vía apropiada, lo quinto, iniciar, tan tempranamente, como se pueda, terapia dirigida, y esto también, es algo que hemos discutido, en el grupo, y es, la terapia empírica, debería dejar de existir, es decir, hoy tenemos herramientas, de diagnóstico, microbiológico, que nos permiten, en muy poco tiempo, tener, género y especie, tener genes de resistencia, tener, biomarcadores, que nos permiten, aproximarnos, al diagnóstico, incluso, etiológico, de las enfermedades infecciosas, así que, en la medida de lo posible, tratamiento dirigido, duración más corta, segura, basada en evidencia, ahí estamos, por eso es que, cada vez, utilizamos menos, por ejemplo, biomarcadores, inflamatorios, para cortar la terapia, porque pues ya, tenemos evidencia, cada vez más, abundante, de que terapias cortas, son seguras, y que podemos utilizarlas, encontrar, por favor, y lograr, el control, del foco, si es una bacteriana, asociada a catéter, por un microorganismo, que tiene riesgo, de ser endocarditis, quita el catéter, por favor, por favor, si tiene indicación quirúrgica, de endocarditis, por favor, comenten en su grupo, en su team, endocarditis, y haga, operar, a ese paciente, comente con sus cirujanos, trabaje en equipo, pero controle el foco, vigile, la resistencia, antimicrobial, las enfermedades, y las infecciones asociadas, a la atención, en salud, y esto que es súper importante, eduque a su equipo, mejore la concientización, sobre las enfermedades infecciosas, y esto, muy importante, equipos, multidisciplinarios de prueba, del programa de uso optimizado, antimicrobianos, esto es algo muy importante, y me quiero tomar, dos minutitos, para hablarles de esto, y es que, tenemos actualización, de las recomendaciones, para la implementación, de los programas de uso optimizado, antimicrobianos, para el distrito, en esto trabajamos, varias personas, del capítulo central, bienvenidos, a que lo revisen, es un trabajo, que, se lideró, el año pasado, como varios documentos, que se trabajaron, desde el capítulo central, para la Secretaría de Salud, y se dan unas recomendaciones, muy, muy interesantes, para que ustedes entiendan, cómo, es de importante, el trabajo interdisciplinario, para usar bien los antibióticos, en las instituciones de salud, una de esas recomendaciones, que se dan, que viene desde el documento anterior, es, se recomienda preferir, siempre que sea posible, la vía oral, para la administración, de los antibióticos, de acuerdo con los criterios, de estabilidad clínica, para cada infección, y la bio disponibilidad, del antimicrobiano, es decir, si usted piensa, en terapia oral, que es para introducir, el tema de terapia oral, en endocarditis, si usted piensa, en terapia oral, tiene que utilizar medicamentos, con muy buena biodisponibilidad, por vía oral, cierto, es decir, que la concentración, que alcance Cérica, con una administración oral, sea tan buena, como si la estuviera, dando intravenosa, pues muy bien, de esto que tenemos, de esto tenemos, este número completo, de septiembre, de Clinical Microbiology, en Infection, se los recomiendo, para entender un poquito, el switch a vía oral, que es lo que nos limita, para dar tratamiento, por vía oral, pues bueno, esto es un modelo, en el que se explora, digamos, de manera simulada, como sería, la administración intravenosa, en estado estacionario, las concentraciones, cierto, en administración de una hora, en administración de infusión, de tres horas, y aquí en naranja, la administración, por vía oral, en, pues en dosis intermitentes, digamos, en bolos, si este es el comportamiento sérico, lo que se espera, de acuerdo con estos modelos, fármacos cinéticos, es que el comportamiento tisular, sea más o menos este, como ustedes pueden ver, en la gráfica, se superponen, las curvas, concentración-tiempo, entonces uno dice, bien, si yo tengo alguna variación, en la concentración sérica, la concentración tisular, probablemente vaya a ser, mucho más estable, entonces, que me impide, pasar a vía oral, si tengo un medicamento, con buena biodisponibilidad, y es comparable, la farmacocinética, de un medicamento intravenoso, al de vía oral, pues bien, tenemos evidencia, de diferentes publicaciones, en infecciones del torrente sanguíneo, en el que se han intentado, dar tratamiento, con medicamentos, que como ven ustedes, tienen excelente, biodisponibilidad oral, con ciertos desenlaces, clínicos favorables, y han permitido, migrar, de esto, de esta teoría, infundada, realmente, estamos, ahorita, como desmintiendo, un poco, el tema, de, de, cosas, que se repiten, en el tiempo, por tradición, cierto, y no, como que no entiende, por qué, de que la terapia intravenosa, es mejor, que la terapia oral, pues no, es altamente probable, que si usted tiene, un medicamento, con excelente, biodisponibilidad oral, alcance, suficientes niveles, tanto, séricos, como tisulares, que le permitan, tratar las infecciones, pues muy bien, aquí, para darles, un repaso rápido, cierto, en infecciones no complicadas, en bacterianas no complicadas, estos más o menos, son los esquemas, fíjense que incluso, es muy interesante, en vacilos gram negativos, enteroacteriales, y vacilos gram negativos, ok, quinolonas, 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 bien, esto, este estudio principalmente, pues es un estudio, de la doctora Tama, y la doctora Crossgrove, de Johns Hopkins, y lo que muestran, es que, el tratamiento oral, de las infecciones, del torrente sanguíneo, incluso por gram negativos, es posible, con buenos desenlaces clínicos, sin impacto sobre mortalidad, y alguna reducción, en la estancia hospitalaria, y, en las infecciones, complicadas, del torrente sanguíneo, fíjense lo interesante, dicloxacilina, ya, vamos a ver, qué mito hay por ahí, amoxicilina, lunesolid, cipro, rifampicina, moxifloxacina, y se dan cuenta aquí, de esta referencia 23, pues esto es el famoso estudio, PEWET, no sé si, lo reconozcan, pero antes de hablar del PEWET, en endocarditis, les quiero señalar esto, fíjense que, medicamentos, con excelente biodisponibilidad oral, son las fluoroquinolonas, 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 que debemos dejar de usar, es decir, fluoroquinolonas, por FDA, ojo, rompe aortas, ojo, forman eurismas, fluoroquinolonas, EMA, ojo, rompe tendones, pone a convulsionar a la gente, altera el sueño, da depresión, da fatiga, altera la visión, prolonga el cuté, genera delirium, entonces se le dice, ok, sí, pero a qué costo, es decir, vamos a pasar, a una terapia con alta biodisponibilidad, pero así de tóxica, bueno, es probable que, nuestros pacientes, parafraseando al doctor Silva, mis pacientes, no son candidatos a quinolonas, entonces es altamente probable, que mis pacientes, ancianos, enfermedad renal crónica, por aquí lo dice, el black box warning, del EMA, ojo, si su paciente es anciano, si su paciente tiene lesión renal, si su paciente tiene prolongación del cutés, si su paciente tiene polifarmacia, no es candidato a una quinolona, entonces, eso que veíamos anteriormente, de la excelente biodisponibilidad, y de los modelos, pues nos toca mirar, si realmente aplica, para nuestros pacientes, entonces, vamos a hablar un poquito, ya de endocarditis, en endocarditis, pues la recomendación, de las guías, es básicamente esto, arranque la primera semana, con terapia intravenosa, al paciente hospitalizado, si necesita cirugía, opérelo, quite lo que sea quitable, y drene los abscesos, cuando alcance el día 10, día mágico del POET, evalúe, si ya lleva 10 o 7 días, después de cirugía, 10 días de tratamiento, o 7 días después de cirugía, y considere, PHD, ¿cierto? Doctor, intercancelta para saber, si le puede movimentar un PHD. Tal cual, de esto hay guías, yo no sé si las conozcan, hay 10 y 6 saco guías, de terapia, parenteral, ambulatoria, o en casa, plan de hospitalización, en casa, administración domiciliaria, de antibióticos, y a partir del día 10, evalúe, si de pronto, puede usar antibióticos orales, en pacientes estables, lo que nos señalaba el doctor Arias, es fundamental, ecotransesofágico en el día 10, para poderlo pasar a vía oral, ojo, ecotransesofágico, en el día 10, antes de pasar a vía oral, ya empezamos a ver cositas, muy bien, una vez, usted tiene la endocarditis, y su hemocultivo tiene, un staph aureus, un streptococoral, un staph coagulase negativo, o un entero fecalis, evalúe si ya tiene control de la infección, ok, eso quiere decir que, tenemos, respuesta al tratamiento, definida por 2 días sin fiebre, PCR que disminuya, menos del 25% del pico, o que tenga menos de 20 miligramos por litro, y que tenga menos de 15 miliblancos, y que tenga, un ecotransesofágico, que haya completado 10 días, ahí está, en quienes no aplica, obesidad mórbida, ¿cierto?, índice de masa corporal por encima de 40, o personas que tengan dificultad para la absorción oral, en ese momento, si no tiene contraindicación, si tiene criterios de estabilidad clínica, ya han pasado 10 días, haga un ecotransesofágico, y evalúe si necesita, si tiene indicación quirúrgica, si tiene indicación quirúrgica, pues opérelo, y no es susceptible a vía oral, pero, si cumple con todas estas características, el paciente puede cambiarse a vía oral, y aquí dice, por una estrategia de dos medicamentos, ¿de dónde sale eso? salió el famoso poet, ¿cierto?, nos gusta hacer el chiste, se hizo en Dinamarca, no en Cundinamarca, y ya les voy a señalar por qué, este es un análisis, de un ensayo clínico, aleatorizado, que después de alcanzar estabilidad clínica, en el día 10, se les hizo un ecotransesofágico, si no mostró indicación quirúrgica, y el paciente tenía estabilidad clínica, evaluó los desenlaces, que era un desenlace compuesto, entre mortalidad por cualquier causa, cirugía no planeada, eventos embólicos, o recaída de la bacterioma, en la que no hubo diferencias, entre las personas que siguieron el tratamiento, de la endocarditis por vía intravenosa, y los que siguieron por vía oral, esto se hizo en Copenhagen, únicamente en pacientes con endocarditis izquierda, y estas son las curvas de Kaplan-Meyer, sin significancia estadística, o mejor cumpliendo criterios de inferioridad, para la terapia oral, versus la terapia intravenosa. Muy bien, cuando uno se pregunta, ¿qué recomendación da la guía sobre terapia oral? Esta es la tabla que se encuentra, no la encuentran en la guía, la encuentran en suplemento, y entonces, vamos a caminar, en los próximos minutos, por esta guía, por esta tabla, ¿vale? Y dice, algunas combinaciones de dos antibióticos orales, deben utilizarse para poder hacer tratamiento oral. Empecemos, estafauros penicilinosensibles, estafauros penicilinosensibles, yo no sé, Dieguito, creo que nunca ha reportado uno en el laboratorio de los siete años que llevo en Shayo, realmente es que no es tan frecuente, pero no es tan frecuente, para ellos, de 87 estafilococos, 27 fueron sensibles, no tuvieron ningún meticilino resistente en el PEWET, entonces ya empiezan a decir, uy, espérese, porque sí, muy bonita la terapia oral, el ecocardiograma, toda la cosa, terapia biodisponible, dos medicamentos, pero momento, penicilino sensible, y sin meticilinos resistentes, bueno, ¿cómo es la situación en Bogotá? La situación en Bogotá del 2017 al 2021, es en el escenario UCI, más o menos 25% de resistencia a meticilina, en el escenario hospitalización, más o menos 35% de resistencia a meticilina, casi no se encuentran datos, de penicilinosensibilidad, porque incluso, EUCAST o CLSI, lo da como un patrón usual, el ser resistente a penicilina, ah, ok, es que los pruebas funcionan muy bien en Dinamarca, es que todo está muy bien reglamentado, que hasta el estafilococos se volvió sensible a la penicilina, bueno, quizás sí, pero una cosa es Dinamarca, y otra cosa es Culinamarca, así que cuidado con la extrapolación. Segunda cosa de esta tabla importantísima, miren las dosis de rifampicina, las dosis de rifampicina son 1200 miligramos, eso quiere decir que le damos 4 tabletas de rifampicina al día al paciente, y esto tiene que ver no solo con toxicidad, sino con riesgo de interacciones medicamentosas, o sea, en la medida en que usted aumenta la rifampicina, todo lo que se metabolice por las isoformas de la CYP450 que induce la rifampicina, se le va a bajar los niveles, entonces, usted tiene que estar muy pilas, a que si va a utilizar rifampicina, entienda, primero, si esta dosis es la que toca usar o no, pero segundo, el riesgo de interacciones medicamentosas, ¿de dónde sale esta vuelta? Pues bien, importante, antes de contarles eso, estas son las wiki guías de endocarditis infecciosa, que salieron algunos meses antes, de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, de las que estamos hablando hoy, esto lo lidera, ¿cierto? Brad Spolberg y Walt Dickler, que estuvo con nosotros en Santa Marta el año pasado, y Todd Lee, ustedes los han visto en Twitter, o sea, es gente, influencer, ¿cierto? Pues, infectólogos reconocidos, de centros muy prestigiosos, universitarios, pero a través de internet, localizaron 36 expertos en enfermedades infecciosas, farmacología, microbiología clínica y cardiología, y dijeron, venga, organicemos unas guías, vamos a proponer unas preguntas, vamos a revisar la evidencia de esas preguntas, y vamos a dar una serie de recomendaciones, y lo ponemos en un documento conciso, como para dar algunas recomendaciones basadas en evidencia, de lo que a nosotros, bueno, puede que no estén tan basadas en evidencia, pero es lo que queremos recomendar. Le llaman las Wikiguías, y esto es un grupo realmente de estudio, han desarrollado varias, pero entre esas la de endocarditis, entonces, para poner el paralelo, de lo que significan, las recomendaciones de guías por cardiólogos, y las recomendaciones de infectólogos, en estas guías, ay perdónenme, en estas guías, la dosis recomendada de rifampicina, son 600 miligramos al día, y uno dice, uy, ¿qué pasó acá? ¿no le creen al poet? ¿por qué están dando recomendaciones por fuera de esto? ok, puede que, puede que, tenga, la, el racional, de infectólogos, que dicen, se necesitan realmente 1200 miligramos, para decir, arrajatabla la recomendación del poet, bueno, pues, interesante, ¿de dónde sale esto? esto es muy, muy, muy interesante, el mismo grupo del poet, en el año 2023, publica, los resultados de los estudios farmacocinéticos, de la terapia oral, esto es muy interesante, recuerden el concepto, de probability of target attainment, y es que si yo le pongo una meta PKPD, ¿cuánto es la probabilidad, de que con esa dosis, logre esa meta? es decir, que si yo quiero estar más del 50% del tiempo, sobre la mica en metalactámicos, ¿cuánto es la probabilidad, de que con esa dosis, logre esa meta? pues, con amoxicilina, para los estafilococos, o sea, estafilococos tratados con penicilina, 100% de tiempo sobre la mica, de probabilidad de alcanzar más del 50% del tiempo sobre la mica, para enterococos, 85% y 75%, con amoxicilina, ok, Dinamarca, no con Dinamarca, con Inesolid, hasta 84% después del día 5% en estreptococos, en Staph, apenas el 54% de la probabilidad, esto es medio en área bajo la curva, moxifloxacina, no hay problema en estafilococos, sí que hay problemas en enterococos, y Rifampicina, con esa dosis, se alcanzó 81% de las veces en la meta PKPD, y 66% de las veces la meta PKPD, pero miren la cereza del pastel, Dicloxacilina, Dicloxacilina alcanzó el 9% de las veces la meta, y el 17% de las veces la meta después de 5 días, Dicloxacilina, ¿qué recomiendan las guías? Dicloxacilina, ok, momento, si yo no logro la meta PKPD, con un medicamento que tiene una biodisponibilidad oral errática, ¿por qué se recomienda en la guía para el tratamiento de estas infecciones? Por eso les digo que es algo como que no responde del todo la guía, y tienen los datos farmacocinéticos para soportar que no es así, bueno, muy bien, niños no hagan esto en casa sin la ayuda de un adulto infectólogo responsable, así que tenemos varias cositas, penicilinos sensibles, D1 dosis de Rifampicina, uso de Dicloxacilina a pesar de que no se logran las metas PKPD, y miren lo tercero, ácido fucídico, tienen ácido fucídico oral, ácido fucídico es una sustancia que no tiene puntos de corte, es decir que tampoco hay una forma de hacer una vigilancia microbiológica del papel del ácido fucídico, ¿alguno de ustedes ha prescrito ácido fucídico oral? no, nadie, ¿cierto? no está disponible en nuestro medio, Dinamarca, no con Dinamarca, pero salen las guías, muy bien, evidencia de esto, también lo publica el grupo de UCLA, ¿cierto? de Brad Spelberg y de Waldbiker, dicen, miren, vamos a publicar nuestra experiencia en tres hospitales, de pasar a los pacientes a vía oral, bueno, pasando los pacientes a vía oral, de 211 pacientes que mantuvieron el intravenoso, los compararon con una cohorte de 46 pacientes en vía oral, el desenlace primario fue éxito terapéutico a los 90 días, no hubo diferencias, en los desenlaces secundarios tampoco hubo diferencias, excepto la tasa de eventos adversos que estuvo más relacionado con la terapia oral, ¿qué utilizaron en la terapia oral? ¿lo del POVIT? pues no, utilizaron dosis de rifampicina de 600 miligramos, utilizaron otros esquemas de tratamiento, muchas quinolonas por acá, y eso sugiere que el tratamiento oral de endocarditis infecológica, en la terapia infecciosa, todavía le falta un hervor, es decir, es importante, como parte del POVAS fundamental, que si podemos dar terapia oral lo hagamos, pero probablemente extrapolar los datos del POVIT para dar una recomendación global, puede no ser tan acertado, conozca su microbiología, conozca su meta-PKPD, y tome la decisión de si el paciente necesita o no terapia oral, y si lo va a hacer, por favor, después del día de hoy es con un ecotransesofágico que no muestre que la vaya a embarrar, vamos a tocar un segundo tema, el segundo tema es, ¿cuándo puedo implantar el dispositivo de estimulación cardíaca? aquí tenemos ejemplos, nuestro clásico marcapasos, con los electrodos que se implantan allá dentro de las cavidades, pero también tenemos estos dispositivos que estamos cada vez más utilizando, que son los dispositivos LITLESS, los dispositivos sin electrodos, y es básicamente una pilita que estimula directamente el endocardio, y es un marcapasos sin electrodos, el comercial digamos es MICRA, es del que tiene más evidencia, ya lo tenemos disponible, hay cierta experiencia en Shailo, por eso les quiero después mostrar un poquito de estos datos. ¿Cuál es la recomendación que da la guía? Ponerlo en un sitio diferente al que se encontraba el explantado, que resuelvan los signos inflamatorios locales y sistémicos, y que tenga hemocultivos negativos por al menos 72 horas de incubación, si no hay vegetaciones residuales o fantasmas de fibrina, esto es un hallazgo ecocardiográfico, o después de dos semanas si de pronto tiene vegetaciones, siempre y cuando tenga los hemocultivos negativos, nivel de evidencia C, esta vaina de dónde sale. Esta es una revisión sistemática del año 2019, en la que se analizan el tiempo para reimplante y el riesgo de infección, y fíjense cómo son tan diferentes o tan heterogéneos los riesgos de infección, y no necesariamente se asocian con el tiempo para el reimplante, es decir, por ejemplo, en este estudio, ¿cierto?, de una serie de 15 pacientes, se reimplantaron el mismo día que se explantó, ninguno se infectó. Eso quiere decir que cuando pasan la interconsulta, mi respuesta es, no sé, porque en la evidencia no hay forma de soportar una recomendación. Ahora, la recomendación que está sigue siendo recomendación de experto, pero más o menos esto es lo que ocurre en la literatura. Interesante, ¿cuáles son los factores de riesgo para infección del dispositivo? Esta revisión también es muy bonita en Europeis, y le da básicamente un peso a cada uno de estos factores, factores relacionados con el dispositivo, entre más electrodos, más riesgo de infección, entre más reintervención, más riesgo de infección, en los pacientes a mayor edad, y si el paciente está inmunocomprometido, y un factor de riesgo muy importante es la lesión renal, probablemente no sólo por la característica, el inmunocompromiso del paciente renal crónico, sino probablemente la necesidad de hemodiálisis, la duración de los marcapasos transitorios y la presencia de fiebre en las 24 horas antes del implante, y características del procedimiento, principalmente la formación de hematomas. Entonces, esa respuesta no está en las guías, la recomendación de las guías sigue siendo esto, que es casi que una verdad de perogruyo, es casi que sentido común, no implantar un dispositivo en un paciente febril, no implantar un dispositivo en un paciente bacteriémico, si tiene agotaciones prolongas en la terapia, antes de considerar el implante, pero fíjense que todos estos son factores de riesgo reconocidos, que toca evaluar de manera individual, de hecho hay algunos puntajes de riesgo, pero finalmente la respuesta a esa pregunta no la tenemos en la guía, no la tenemos en la literatura. Interesante, esto es un estudio en Taiwán, en una corta retrospectiva, 1.237 pacientes, 72 infecciones de dispositivos, perdón, 72 infecciones cercanas al implante del dispositivo, estos fueron 5 bacteriémicas y el resto fueron infecciones urinarias, infecciones abdominales, infecciones respiratorias, siempre y cuando los pacientes estuvieran a febriles más o menos parecidos a estos, una semana a febril, con una semana de tratamiento, las tasas de infección en los pacientes con infecciones, las tasas de reinfección del dispositivo, con pacientes que tuvieron infecciones cercanas al reimplante, no fue estadísticamente diferente, de los pacientes sin infecciones cercanas al reimplante, esto le da cierta parte de tranquilidad, pero como les decía, la evidencia es bastante heterogénea, nos da ciertos elementos de juicio para discutirlo dentro del equipo endocarditis, con electrofisiología, para tratar de individualizar esa decisión, y finalmente, esta serie es muy bonita, es una serie de MICRA, el riesgo de reinfección con dispositivos LIDLESS, una serie de 29 casos, ninguno se reinfectó, y 9 de esos pacientes estaban explantando el marcapasos con los electrodos, e inmediatamente introduciendo el MICRA, ninguno se reinfectó, eso quiere decir que existen alternativas de tecnología, que van más allá de los antibióticos, que van más allá de las guías, y que probablemente nos pueda resolver ese problema particular de cuándo reimplantar el paciente, o si quizás hay más pacientes candidatos a MICRA o a dispositivos LIDLESS, que al reimplante de un dispositivo convencional. Y para finalizar, hablar de un tema muy interesante que son las ómicas, todos familiarizadísimos con las ómicas, ¿cierto? Genómica, DNA, epigenómica, el análisis de los factores que permiten la transcripción o no de algunos genes, transcriptómica, el análisis del RNA transcrito, proteómica, el análisis de las proteínas en un momento dado, en un momento metabólico celular dado, y metaboloma, que son metabolitos, alcoholes, ácidos grasos, azúcares, etcétera, que se pueden dar en un momento determinado, y que pueden relacionarse con un proceso biológico. Hablando de ómicas, pues la guía nos habla de metagenómica, la metagenómica lo que va a tratar de hacer es identificar material genético, secuencias del material genético a muy bajas concentraciones, de material genético de microorganismos, utilizando diferentes técnicas. Recordemos que el escenario de metagenómica va a ser endocarditis infecciosa de cultivos negativos, esto es básicamente que si sospecho la endocarditis infecciosa, tomo los hemocultivos, los hemocultivos son negativos, tengo que sospechar estos microorganismos, ¿cierto? coxiela, bartonella, aspergillus, legionela, brusela, micoplasma, etcétera. Estos microorganismos en general se diagnostican con serología, si la serología es positiva, haga una PCR específica para detectar el material genético del bicho, y si no, entonces busque otros microorganismos diferentes, si tiene diagnóstico de esos otros microorganismos, pues ya los tiene en el cultivo, pero si son negativos, busque causas no infecciosas, ¿cierto? no infecciosas de endocarditis. ¿Qué microorganismos son los no cultivables o difícil de identificar en los hemocultivos? Estos que están enlistados, pero les quiero llamar la atención sobre esto, y es que para todos propone la guía, haga secuenciación en tejido de 16S ribosomal, y si es un hongo, pues de 18S ribosomal, y esa vaina, ¿qué es? Pues bien, esta revisión es bien bonita sobre, sobre, ómicas en endocarditis de cultivos negativos, si yo tengo hemocultivos negativos, pues intente al máximo tratar de hacer maromas, que son los que, las cosas que nosotros hablamos diariamente con nuestro equipo de microbiología, angelita, por favor, agar chocolate, un poquito de neurobiosis, y se le puede poner un poco más de CO2, mire que este paciente de pronto tiene una nocardia, hagamos esto, ¿sí? No, no se logró obtener el bicho, perfecto, si es negativo, y tiene la válvula, pues cultive la válvula, y haga la evaluación histológica, de hecho, si usted tiene un ultrasonicador, darle ultrasonido a los electrodos o a la válvula, mejora entre 40 y 60% la sensibilidad, de la metagenómica de la válvula, y del cultivo de la válvula, ¿cuántas instituciones cardiovasculares ultrasonican lo que explantan? No conozco la primera, pero vamos en camino, yo creo que aquí podemos hacer networking con el doctor Pérez, y con de pronto doctores de entidades cardiovasculares en otros lugares del país, para de pronto meternos a la era de la ultrasonicación, y buscar cositas con mayor detalle en la microbiología, haga las serologías, y esto que suena a métodos moleculares, eso suena como a un gran universo, pero eso que tenemos, tenemos PCR, detección de ácidos nucleicos por PCR, tenemos secuenciación de ácidos nucleicos, principalmente 16 S ribosomal y 18 S ribosomal en hongos, tenemos FISH con secuenciación, y tenemos inmunohistoquímica, o podemos hacer secuenciación Sanger, secuenciación Sanger es la primera generación de secuenciación, son secuencias muy cortitas, 300, 500 pares de bases, y permiten con genes muy pequeñitos, sin embargo pues, el RNA ribosomal tampoco es muy grande, identificar género y especies, incluso subespecies, y algunos mecanismos de resistencia. Secuenciación de nueva generación, quiere decir, todo el material genético, empezar a secuenciar base por base, en paralelo, es decir, no en lineal, sino que usted tiene varias líneas, por donde empieza a correr el material genético que usted extrajo, y empieza a tener base por base, la composición de ese material genético, eso se pasa a una biblioteca, se compara con un programa de informático, que dice, esta secuencia de aquí a acá, es tal gen, y ese gen es de tal bicho, y entonces uno, al cabo de tres días, cinco días, siete días, realidad colombiana, seis semanas, tiene el diagnóstico, a las seis semanas, pues ya, sí, pero bueno, o ya está en linea solímero, pero en doxiciclina, tetraconjugado, antite, bueno, lo que quiera, entonces, esto, esto, entre más cercano lo tengamos, mejor, entre más lejano, poco nos sirve para tomar decisiones, nos sirve mucho para investigación, ventajas, ya tenemos en el tamaño de una USB, un dispositivo que hace secuenciación, de nueva generación, y lo tenemos disponible, y lo tenemos en las instituciones de salud, eso quiere decir que probablemente, cada vez más nos tengamos que familiarizar, con que necesitemos un bioinformático, que nos analice la biblioteca, de la metagenómica, y podemos tener diagnóstico oportuno, de estas endocarditis de cultivos negativos, y finalmente, pues las causas no infecciosas, que también es esto, pues bueno, algunos estudios lo han evaluado, cierto, secuenciación de nueva generación, con metagenómica, tiene una sensibilidad de 97%, versus, 46 de los homocultivos, versus, 17% de la, cultivo de válvula, versus, 51.4% de los cultivos combinados, eso quiere decir que, nos mejora la sensibilidad, con los valores predictivos positivos, y negativos muy interesantes, en válvula, cierto, 100% de especificidad, 100% de especificidad, 100% de sensibilidad, 100% de especificidad, en esta serie, 85%, muy superior a los cultivos convencionales, 88.9%, en endocarditis con cultivos negativos, puede tener, en sangre total, 50%, en plasma, 45%, pero pues fíjense, 3 de 5 pacientes, 5 de 6 pacientes, y finalmente, en tejido valvular, es probablemente, donde mayor utilidad tenga, 60%, y, tenemos también, el DNA, circulante, DNA, libre, circulante, es una técnica, que, pues digamos, se utiliza, hay diferentes plataformas, pero se tienen disponibles, en otras latitudes, en los que, se toma sangre del paciente, esa sangre, llega a un punto, de distribución, se hace un preprocesamiento, y ese punto de distribución, lo lleva a un centro, donde se procesa, muy cercano, tiene una distribución regional, en los Estados Unidos, cuesta 2 mil dólares, en promedio, el análisis, y al cabo de 3 días, tiene la biblioteca montada, de todo el DNA, circulante, y le dice, aquí hay material genético, de esto, 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 tome señor clínico, tome la decisión, eso quiere decir, que cada vez más, nos toca familiarizarnos, ya es una realidad, en otras latitudes, probablemente, la vayamos a tener nosotros, no vamos a tener carios, así organizado, pero, es probable, que las plataformas, ya estén llegando, y podamos tener, uso clínico de esto, para terminar, esto es de la doctora, Robin Patel, metagenómica, en endocarditis, con tratamiento, es decir, los antibióticos, que efecto tienen, sobre la metagenómica, después de, menos de 5 días, de tratamiento antibiótico, hace que los hemocultivos, tengan 25% de sensibilidad, y los estudios de metagenómica, por encima del 80%, entre 5 y 10 días, de tratamiento antibiótico, el mismo rendimiento, de los hemocultivos, un poquito menos, de sensibilidad, después de 5 a 10 días, y, más de 10 días, de tratamiento antibiótico, disminuye, la sensibilidad, mucho más, de los hemocultivos, pero fíjense, que la metagenómica, se impacta menos, eso quiere decir, que incluso, en pacientes con tratamiento, la metagenómica, nos serviría, para ser diagnóstico, así que, esto es más o menos, el panorama, recordemos que, estamos en un mundo cambiante, que lo que nosotros, hagamos, impacta sobre los demás, que el uso de antibióticos, no nos impacta, solo a los humanos, que el fenómeno, de resistencia bacteriana, es un fenómeno global, y recordar, este fenómeno fundamental, este concepto fundamental, de una sola salud, es decir, salud animal, salud ambiental, y salud humana, muchas gracias. Excelente, bueno, nos toca, como quedan siete minutos, esto fue planeado así, para no responder preguntas, entonces, toca preguntas, con respuestas rápidas, pregunta, dilo porque, dilo y yo la reproduzco. Bueno, hablamos que quería hacer varios comentarios, primero pues, presentarnos, gracias, fenomenal la revisión, me encanta estar acá, yo, lo personal, comparto lo clínico, no soy infectólogo, soy cardiólogo. Les agradezco mucho la invitación, en nombre de la Sociedad Colombiana de Cardiología, digamos que, no, de verdad que, que vengo acá, vengo acá a acompañarles, de verdad que, que en primer lugar agradecerle por la felicitación a la guía, de verdad que, usted dice que es una guía excelente, yo digo que es una guía fabulosa, de verdad, si yo tuve, la maravillosa oportunidad el año pasado, de estar en Amsterdam, en el lanzamiento y la presentación de las guías, y muy en la línea de lo que ustedes comentaban, digamos que no somos los más expertos en tratamiento microbiológico, y quedó más que dilucidado con todas las consideraciones que hicieron, hay unos puntos muy importantes que resaltar con respecto al diagnóstico, yo creo que sin duda no tengo nada, no tengo mucho que decir con respecto a todos los conceptos microbiológicos que se trataron, pero sí con respecto al diagnóstico, el espectro de la presentación clínica de la endocarditis va de un paciente con un cuadro clínico muy básico, hasta las catástrofes hemodinámicas que nosotros vemos en las unidades de cuidado intensivo, en los pacientes con falla cardíaca, shock cardiogénico, edema pulmonar refractario, y quiero hacer énfasis en esto porque el diagnóstico ecocardiográfico, muchas veces es tardío, entonces nosotros no vemos la típica vegetación de 10 por 0.5, que digamos, que no es el típico cuadro con endocarditis, muchas veces nosotros hacemos como se dice el maquinazo, el ventanazo, y nos encontramos con una parafuga valvular, que es la catástrofe más grave que nosotros encontramos, los pacientes con endocarditis, como nosotros buscamos una vegetación, un paciente que tiene una parafuga, que está condicionando aumento en las presiones de llenado, tenemos regurgitación aórtica, regurgitaciones mitrales, y eso lo menciono porque cuando nosotros nos vamos a la guía, y vemos las recomendaciones que nos dan, dicen, hombre, vamos a operar al paciente, pero cuántas veces nosotros nos hemos puesto, nos paramos a la cabecera del paciente, y venga, vamos por una segunda intervención, ¿sí? Ya tenemos un paciente que tiene una prótesis, ya estuvo intervenido, ya tiene una esternotomía, ¿sí? De hecho que nosotros, digamos, para pensar en reintervenir un paciente con una prótesis, sobre todo las biológicas, que son las que más frecuentemente encontramos las endocarditis, lo pensamos muchas veces, muchas veces llegamos tarde, porque ya decimos definitivamente el paciente, no tenemos más opción, ¿sí? Aunado, por supuesto, al tratamiento microbiológico, que nosotros tenemos con todo el arsenal antibiótico que ustedes mencionaron, no es una decisión fácil, pero definitivamente cuando la tomamos tenemos que ir con toda, ¿sí? Reintervenir el paciente, a pesar de que vamos por una segunda esternotomía, tenemos que hacerlo porque llegar, digamos, llegar tarde a la intervención quirúrgica, lo pagamos con la vida y lo vemos, de hecho, y en estos momentos, ya digamos, con tanta cirugía que hemos venido realizando en la última década, en las últimas dos décadas, digamos que hoy por hoy estamos nosotros viendo las complicaciones de esas prótesis, y entonces estamos aprendiendo en vivo cuáles son las complicaciones de las prótesis, ¿sí? Definitivamente son catastróficas, son catastróficas, una endocarditis de las prótesis es una condición que uno no quiere, y de hecho, la experiencia que nosotros estamos en estos momentos en las grandes instituciones viviendo, no son las mejores, ¿sí? No son las mejores, definitivamente. De manera tal que yo quiero hacer algo muy importante, y es en la guía europea se menciona mucho el tema de la prevención, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué? Porque es que se ha sobrediagnosticado la endocarditis, y gracias a Dios, ¿sí? En el momento en que nosotros estamos haciendo ecocardiogramas tempranos en los pacientes con cuadros de fiebre de origen desconocidos, síndromes febriles, bacterémicos, entonces estamos haciendo un ecocardiograma de manera temprana. De manera tal que no tenemos que esperar hasta llegar a estos extremos que estoy mencionando, porque de verdad que son escenarios que no le desea uno a nadie, ¿sí? Para intervenir de manera temprana en esta condición, ¿sí? La medicina nuclear es fabulosa también, y lo digo mencionando lo que estaba ahorita refiriendo, y es que el ecocardiograma en las válvulas protésicas, con endocarditis, definitivamente, yo digo que prácticamente la utilidad diagnóstica se está volviendo cada vez más nula, porque no vemos la vegetación, sino vemos toda la complicación que viene de ahí para adelante, entonces la medicina nuclear hoy por hoy, aunado por supuesto a los criterios de DIUG y a todos los hemocultivos que tenemos, pues nos ayuda, y yo creo que sí es una herramienta que indiscutiblemente tenemos que buscar implementar en las instituciones, ¿sí? No es fácil, en la institución donde yo estoy conto con medicina nuclear, y es una herramienta que me ha sido de extrema utilidad para diagnóstico precoz en esos pacientes donde no tengo un diagnóstico de certeza por un ecocardiograma por los hemocultivos. De manera tal que, uno, la prevención, dos, el tratamiento guiado por, un tratamiento de tempero guiado por, digamos, por el aislamiento microbiológico, y tres, el uso racional de los métodos diagnósticos en la endocarditis. Muchísimas gracias, no sé si tengan de pronto alguna pregunta desde el punto de vista de corazón, también con mucho gusto. Doctor, muchas gracias, muy importante sus comentarios, sí, la endocarditis da para una cátedra extensa, y yo le agradezco las precisiones que usted ha hecho, efectivamente la endocarditis de válvula protésica es una desgracia, y yo creo que las guías hacen un énfasis muy importante en la prevención, y creo yo que uno debe, incluso por ejemplo la recomendación en trasplante corazón, o sea, también una endocarditis en un trasplante, en un paciente con trasplante cardíaco, es también una desgracia, o sea, ¿cómo así que ahora tengo que tomar más encima de los inmunosupresores, tomar anticoagulación? Se vuelve una desgracia la vida del paciente, entonces yo creo que ese énfasis que hacen las guías, estas guías, en términos de la prevención es supremamente importante, y en términos de la integración diagnóstica, y de la integración de los equipos, sobre todo las decisiones quirúrgicas, efectivamente, entrar tarde a una cirugía, a una válvula protésica, es terrible, y los criterios de Duke tienen pues una sensibilidad limitada, por eso creo que el gran mensaje de la guía es, tener un alto índice de sospecha, combinar todas las estrategias de diagnóstico, y claro, hacer intervenciones multidisciplinarias, y precoces y agresivas, es que es la única, es que un mensaje importante de la guía es, en 30, 40 años, no hemos modificado la mortalidad de la endocarditis, no la hemos modificado, y quizá la puerta de esperanza que se abre, a espera de que tengamos mejores cosas en la, en la era siguiente, en términos de diagnóstico, ómicas, en términos de terapia antimicrobiana, en términos de correlatos de efectividad para esas terapias, precisión de terapéutica, etcétera, pero lo que tenemos hoy, y el gran mensaje de la guía es, lo que tenemos es, el equipo de endocarditis, o sea, el manejo multidisciplinario, la discusión técnica de la expertise de cada uno de los integrantes del equipo de endocarditis, claramente, mejora los resultados, y es lo único que en 30 años ha cambiado, que el manejo multidisciplinario de endocarditis puede mejorar los desenlaces, ese es el gran mensaje, si no podemos contestar más preguntas, Doc, le agradezco porque usted ha suscitado este comentario, y muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, por haber respaldado este evento, por haber acompañado este evento, y Doc, gracias a usted por haber venido, a precisamente entregarnos este mensaje tan importante, no sé, yo veo que solo se salieron dos personas, entonces, una cosa rápida, rápida, si tienen preguntas así, la reproducimos aquí en el micrófono, y pregunta rápida, respuesta rápida, no comentarios, pregunta rápida, respuesta rápida, ¿alguna pregunta? ¿se hace? Usted pues digamos expresaba pues la, como el cambio que se hizo con la guía pues de nivel, de niveles valle a lo que es AUCE, pero también está la crítica que hacían algunos farmacólogos o farmacéuticos hospitalarios, de los niveles de AUCE y la evidencia que lo respaldaban desde los estudios in vitro, in vivo en animales, que era lo fuerte, y que algunos decían que hasta era pues resultados, mostrados en congresos y bueno, y dónde está el estudio, ¿usted digamos qué mirada le tiene digamos a ese tipo de comentarios o realmente a lo que se extrapoló de los modelos PKP precisamente AUCE, ya sea valleciano, ya sea método tradicional? No, o sea, yo creo que hay un, es decir, entiendo que el paradigma, es decir, el paradigma PKP termina siendo un correlato, ¿sí? Lo ideal sería tener evidencia de experimentos clínicos mostrando que una estrategia es superior a otra, pero los infectólogos somos pobres, no hay plata para los experimentos y cada vez que hacemos uno, sale que no, que no, que no, que no sirvió, entonces, entonces claro, que no reclutó suficiente o como los, o que lo pararon el reclutamiento porque se empezaron a tirar los riñones, ¿sí? como pasó con los estudios cámara, entonces, pero yo creo que al margen de eso, el paradigma PKP y sobre todo lo que tiene que ver con la titulación de un correlato de efectividad PKP para la bancomicina es una cosa robusta, súper robusta, es decir, no hay que subestimar la corrección que significa la guía del 2019 y la cantidad de evidencia de modelamiento y no sólo de modelamiento, porque esto fuera sólo modelamiento, no, pero es que hay mucha evidencia clínica que muestra que esa es la ventana terapéutica a la bancomicina, yo no me atrevería de momento a usar la bancomicina sin ese correlato, porque es un correlato de efectividad, pero además de seguridad, luego, es decir, mientras llega algo mejor, eso es, y un mensaje muy importante, en 70 años no hemos demostrado que algo sea mejor que la bancomicina, claro, usamos alternativas que son tan buenas como la bancomicina en términos de efectividad, pero más seguras, hemos migrado mucho, a cuidar precisamente los problemas de seguridad, precisamente porque hay alternativas, y uno debe ofrecer la mejor posibilidad a los pacientes, pero que nosotros tengamos evidencia de que la bancomicina es un antibiótico de retirada, no, o sea, está vigente, está vigente, se titula su indicación, y adicionalmente, y bien usada, es segura, es segura, la usamos bien, ahora, ojo, no es que sea más barata, esta es otra cosa que la gente cree que la bancomicina es barata, no, la bancomicina es cara, es más barato un línea de solido oral, vale, puede, desde la perspectiva del pagador puede costar fácilmente un 50% o menos de lo que vale la dosis diaria de bancomicina, y eso que a veces toca empezar a incrementar la dosis, más lo que tiene que ver con la monitorización de niveles, etc., o sea, cuando usamos la bancomicina la usamos decir, también nos pegamos ese lujo de usar bancomicina, bueno, pregunta Jairito, Jairito, gracias por, de hecho ven para acá, deberías estar acá, pero te echas al colba y no te prendo la gripa. Gracias doctor, muchas gracias por la charla, información muy importante, muy interesante, yo quisiera conocer la experiencia de ustedes en dos temas, dado que trabajan en una institución de referencia, seguramente se enfrentan a una alta complejidad de decisiones, la primera sería, en cuanto a la indicación quirúrgica de los pacientes con endocarditis de válvula protesica, porque en general uno quisiera que esos pacientes operen más de lo que se puede, y cuando uno mira las series así como más grandes, encuentra que curiosamente la mortalidad cuando los pacientes no se pueden operar, pues no es que sea tan alta que lo que uno esperaría, porque no se llevó a un procedimiento que uno creía que tocaba hacerle, entonces a ver más o menos ustedes qué piensan de eso, y la otra, quisiéramos utilizar más antibióticos orales, seguramente uno establece algunas formas, algunas reglas para tratar de acercarse a eso, ¿cómo creen ustedes entonces que debería enfocarse esa decisión? Yo voy a dar dos respuestas rápidas Juan, para pasarte la, porque son complejas las preguntas, del antibiótico oral, yo coincido con lo que dice Juan, a eso le falta una, ¿cómo fue que existe? un hervor, una pitada, ya decían en mi tierra, la olla pitadora, o dos, o sea esa carne está todavía dura, ¿por qué? por ejemplo, acaba de salir el año pasado, en New England, el reporte del POET a cinco años, el seguimiento, y la curva de Kaplan-Meier de supervivencia, de la corte de manejo oral, tiene menor mortalidad, a expensas de eventos cardiovasculares, es decir, a los pacientes que hace cinco años en el POET les dieron antibióticos orales, hoy en día, cinco años después se murieron menos de infarto, de ACV, ¿cuál es la plausibilidad biológica de eso? ¿cuál es la, o sea, estamos diciendo que la terapia endovenosa, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares? si tú no tienes una interpretación de esos hallazgos, tendrías que entrar a preguntarte cómo estuvo la aleatorización, cómo estaban los grupos al inicio del ensayo, porque no encuentro la plausibilidad biológica de esa observación cinco años después, no la entiendo, y pues mucho menos entonces entiendo el resto, o sea, ahora, yo sí creo que la terapia oral está de moda, está chévere, está muy bien que lo hagamos, sé que muchos de estos temas de infectología son a veces mitos, pero en últimas, o sea, igual, mirándola al reclutamiento en el POET, o sea, igual esto beneficiaría a un 20% de la población, en el mejor de los casos, a mí me parece que falta evidencia para madurar esto, estamos comprometidos en este tipo de decisiones que tienen que ver con el stewardship, claramente la terapia oral, la terapia parenteral en casa, etcétera, son cosas muy importantes para la calidad de vida de los pacientes, para la seguridad de los pacientes, para la viabilidad financiera, los sistemas de salud, para contener el daño colateral, para muchas cosas, ¿sí? Entonces, me parece importante, pero, pero soy escéptico, o sea, tengo un escepticismo científico allí al respecto de, de lo de cirugía cardiovascular, Juan, ayúdame, porque, es decir, será para sentarnos a conversar largo, Jairito, yo te diría es, para nosotros lo más importante es, como lo dice la guía, individualizar cada caso, sentarnos con el equipo de endocarditis en el Ateneo, y cada caso se individualiza, yo he visto unas desgracias, también he visto casos como el que citas, o sea, que le va bien y tal, pero yo, yo soy extremadamente adverso al riesgo, extremadamente sensible, me da piquiña que no operen un paciente, creo que a todos los infectores nos pasa eso, y solemos ver desgracia, además, cada día que se pierde, es tejido que se pierde, en las estructuras de soporte del corazón, entonces, entran tres semanas después a operar un paciente, ya no tienen donde pegar la válvula. Sí, suscribo lo de la terapia oral, yo creo que la respuesta a eso, va a estar en opciones de tratamiento oral, con buena biodisponibilidad, buen perfil de seguridad, y ojalá pocas dosis, te disolides una cosa interesante, en cocos gran positivos, ¿cierto? Una terapia que pudiera ser semanal, es decir, se va el paciente con cuatro tabletas, o con dos tabletas para completar dos semanas, sería fantástico, pero yo creo que le falta, yo creo que le falta, Dalva Bancina, Orinta Bancina, que en PHD, interesante, que el paciente llegue al servicio de urgencia, se ponga una dosis, y a la semana siguiente vuelve y se ponga otra dosis, fantástico. Yo, yo también lo veo con escepticismo, fue más o menos lo que les quise mostrar, porque no es completamente extrapolable, naturalmente, como me la monta un poco el doctor Silva, de Juan Stigward, del stewardship de antimicrobianos, es importante, muy importante, que tratemos de emigrar a vía hora lo antes posible, y que el paciente esté en casa recuperándose, eso es fundamental, ¿todos los escenarios lo permiten? Todavía no, digamos, se está construyendo la evidencia, yo soy más pesimista que optimista, pero ahí vamos, y yo creo que ese es el mensaje, en válvula protésica fundamental, el equipo endocarditis, punto. Es decir, hay una publicación muy interesante, en Infection Control and Hospital Epidemiology, el de Shea, que evalúa cualitativamente, qué tan importante es para el infectólogo una decisión, y qué tan importante es para el hospitalista una decisión, entonces, por ejemplo, para el infectólogo es supremamente importante, controlar el foco de la infección vascular, para el hospitalista no tanto, para el infectólogo es fundamental que se quite el catéter, lo antes posible cuando hay una bacteria no asociada catéter, para el hospitalista no tanto, es decir, hay gran parte de esto que viene de lo subjetivo, ¿cómo salimos de lo subjetivo? Un equipo endocarditis. Ahora, y solo un comentario final, pero, porque a veces una cosa piensa el burro y otra el que lo enjalma, ¿no? pero, sí, uno no opera, entonces, siempre nos pasa eso, pero, pero la verdad, miren, la verdad, es mejor que un paciente, a ver, porque siempre el cirujano tiene el miedo a que se le muera ahí en la mesa de cirugía, pero la mortalidad, sí, pero, entonces, eso sí que se muera con antibióticos, es decir, no, es mejor que alguien se muera haciendo lo que tenemos que hacer, a que se muera, porque dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, eso, eso no tiene, sí, puede que estemos en un escenario de mortalidades de 80 versus 90%, hay escenarios así, pero es mejor, por eso es tan importante que en el equipo endocarditis hay un trabajador social, hay un psicólogo, y como lo dice la guía, las decisiones centradas en el paciente, en la familia, conversando los desenlaces, porque a veces tomamos decisiones con adversidad al riesgo médico legal, y a otro poco cosas que generan ruido, y no de verdad con la transparencia científica de los datos, involucrando al paciente, poniéndolo en el centro, sí, no digo que, que es que, es decir, los cirujanos sean insensibles, no, ni más falta, a todo lo contrario, son muy sensibles, y les da miedo que se les muera el paciente en el quirófano, pero es que a veces están poniendo un escenario que es peor, ¿cierto? Y entonces, sólo un equipo de manejo multidisciplinario es capaz de generar una transacción de todas esas decisiones tan complejas, que irán en torno a un escenario catastrófico. Y ya específicamente para responder la pregunta con respecto a las indicaciones quirúrgicas de las válvulas protésicas, la guía plantea básicamente en tres recomendaciones, cada cual tiene su nivel de evidencia, sí, la primera falla cardíaca, sí, la primera falla cardíaca, digamos, está especificado que en estos pacientes que tienen, shock cardiogénico, edema pulmonar refractario, sí, dependiendo si es cirugía urgente o emergente, pues se lleva, digamos, la recomendación nivel de evidencia 1B, en focos no controlados, que es lo que deciden, infección no controlada, pues digamos que drenar el foco, tiene un impacto en la, en la evolución de la historia natural de la endocarditis, sí, y el tercero es prevención de eventos cardio, de eventos embólicos, sí, determinado principalmente por el tamaño de la vegetación, cuando es más de 10 milímetros, pues también lo llevamos a cirugía. Muchas gracias, porque sí, eso es lo básico de la guía, ahora, entiendo, es que todo eso lo tenemos, obviamente presente todo el tiempo, el tema es que aún así, pues no se opera a veces, o se opera tarde, yo creo que la guía tiene, lo que me gusta mucho de la guía, es que pone los puntos sobre las cides, deja muy claros indicaciones, incluso por ejemplo, en presencia de ACV isquémico, esa recomendación de, el ACV isquémico no es una contraindicación, para que usted opere, y en el ACV hemorrágico, que habría que esperar cuatro semanas, la transformación hemorrágica, dice, ojo, pero si el paciente se le está muriendo, porque no tiene una infección controlada, o porque está con una falla cardíaca, usted no puede decir, ay, no vas a operarlo en cuatro semanas, porque es que sangró, es decir, la guía pone los puntos sobre las cides, desde lo básico, que son las tres indicaciones clásicas, pero también avanza sobre la precisión de algunos escenarios, que son, digamos, también controversias, controversias clásicas de la cirugía en endocarditis, me parece muy clara la guía en eso. Es que los comentarios a ese respecto, van llegando, más o menos de la forma que lo dice el doctor, si nos ponemos a mirar, son básicamente las mismas indicaciones de la válvula nativa, es que en realidad, ahí puede terminar la cosa, el tema es que cuando es válvula protésica, pues uno está de base como más, enfocado, en que ese material debe estar colonizado, que no va a ser fácil eliminar las bacterias, que la alteración estructural puede ser importante, en la zona en la que está pegada la válvula, entonces eso en el momento de tomar las decisiones, en un paciente que probablemente está más enfermo, pues lleva a que una cosa es lo que uno quiere hacer, y otra cosa es lo que el paciente aguanta, pero ahí también hay otra cosa que a mí me parece muy interesante, y en la que yo he tratado de insistir mucho, y es que el riesgo quirúrgico del paciente con endocarditis, no es igual al de los demás pacientes que van a cirugía cardiovascular, de hecho, en los trabajos en los que se enfoca más en ver el riesgo, de los pacientes solo con endocarditis, la mortalidad termina siendo menor, en un porcentaje significativo, que cuando se les aplican los scores generales del paciente cardiovascular, entonces eso juega en favor de nosotros, que queremos que operen al paciente. Jairito, es que ahí entra uno a evaluar evidencia, por ejemplo, tres cuartas partes de los pacientes con válvula protésica se operan, eso quiere decir que una cuarta parte no se operan, o sea, una cuarta parte termina en el manejo médico, eso es lo que muestran, eso muestran las cifras, entonces uno no puede decir que la endocarditis de válvula protésica sí o sí es una indicación de manejo quirúrgico, porque hay muchos pacientes que terminan en una individualización de escenarios por un riesgo quirúrgico, un riesgo de mortalidad preoperatoria que es prohibitivo, y de hecho, más allá de eso, algunas cortes terminan mostrando que algunos de esos pacientes bien seleccionados, terminan teniendo los mismos chances de supervivencia que aquellos comparativamente, o sea, aquellos comparables que se les operó, entonces, es muy interesante lo que hay, porque no es el escenario de endocarditis de válvula protésica, no es sí o sí un escenario de una camisa de fuerza quirúrgica, hay que tener una individualización de esas decisiones, por eso el mensaje más importante es esto tiene que ser discutido entre expertos, y es más, en ese equipo de endocarditis tiene que estar el neurólogo, tiene que estar experto en imágenes, tiene que estar, por supuesto, el cirugano cardiovascular, el intensivista, gracias, el intensivista, tiene que estar aquí, gracias a todos los compañeros de Cuadro Intensivo que están acompañando esta, pero total, y adicionalmente, pues todo lo que involucra, y por supuesto, también los cardiólogos y los infectólogos tenemos que caer allá, porque hay decisiones que son supremamente jodidas de tomar. La mortalidad también en el perioperatorio de esos pacientes, si no es un paciente en falla cardíaca, en choque cardiogénico, enema pulmonar en bomba, sáquelo de bomba después de una cirugía, es complicadísimo, y si muchos pacientes de esos, de hecho la mortalidad en el perioperatorio, en el posoperatorio inmediato es fundamental, entonces digamos la hipertensión pulmonar en los pacientes que han hecho pulidismo, sí, es muy importante, digamos que es un estudio multidisciplinario que se presta muchísimas, muchísimas conjunturas durante toda la evolución de la enfermedad. Sí, yo creería que el riesgo se asume de mejor manera cuando se discute en junta, y esto no es únicamente la junta médica, se tiene que conversar con el paciente, se tiene que conversar con la familia, para que la toma de decisiones sea lo más justa posible para todos, digamos que esto no es opérelo y no lo quiero operar, sino probablemente que es lo mejor para el paciente, y la atención central en el paciente a partir de un grupo interdisciplinario. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias por la paciencia.